Chicos, bienvenidos a la trayectoria con Puerta. Estamos en Silverstone, la quinta carrera de la temporada. Se viene carrera al 100%. Estamos ya con Puerta aquí con nosotros. Madre mía, tengo miedo, eh. La verdad que no hagamos ninguno DNF sería lo importante, eh. Sí, por favor. Por cierto, ¿cómo vamos en el Mundial? Voy a verlo, que no lo he visto. Lo tengo yo aquí puesto. Mira, Puerta va segundo a 20 puntos de Verstappen. ¿Tercero? ¿O me he equivocado yo? No, 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 me sale segundo. Ah, bueno, pues yo puse tercero. No, va segundo, ¿no? Yo voy quinto. Vale. Estamos muy apretados, eh. Estamos apretadetes, Hamilton y Pérez. Sí, estamos ahí, estamos ahí. Se puede, se puede luchar. Se va a luchar el Mundial. Además, son solo 10 carreras, así que yo de vosotros no me lo perdería. Vamos a la siguiente sesión, que va a ser la carrera. Y estrategia, a ver qué ponemos también de estrategia. ¿Vale? Yo creo que puede ser muy clave. Hola, Mateo, ¿qué tal? ¡Atención! ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Te ganas! ¡Te ganitas! Vale. Vamos al lío. Buenas a todos, chicos. Preparados que se viene, eh. Vamos a... Hacer la entradilla. Vamos al lío. Venga. Chicos, bienvenidos al Gran Premio de Silverstone. Bienvenidos al inicio de donde todo surgió en la Fórmula 1, donde en los años 30, este aeropuerto antiguo de Inglaterra era la sede de algunas carreras que acabaron siendo el nacimiento de la Fórmula 1. Ahí tenemos un tiempo cubierto, aunque no va a llover por el momento, la meteorología se va a portar de inicial en este circuito. Ahí tenemos los sectores, un circuito muy técnico donde los coches tienen que, bueno, llegar a velocidades muy altas y con curvas muy rápidas. Técnico en el que Fotoracer y Puerta tienen que intentar, pues, llegar a las posiciones más altas. Van a salir últimos. Ahí los tenemos. Parrilla de salida del Gran Premio de Silverstone. Primero, Fernando Alonso, que viene igual como en los libres. A tope. Segundo, Hamilton. Se nota que está en su casa. Vamos a ver, en la tercera posición tenemos el siguiente, que es ni más ni menos que Lando Norris. Cuarto, Sunoda, Russell, Estrull. Atención, ¿dónde están los Red Bull? ¿No están los Red Bull? ¿Qué ha pasado con los Red Bull? Atención. Creo que están penalizados, eh. Botas 10, 11, 12. Riquiardo, Carlos Sainz, el 13, 14. Mars Verstappen, madre mía. Verstappen, 15. Como que tenemos al Leclerc último, eh. Algo ha pasado, tío. Ha pasado, han pasado. Sí, salgo yo el décimo octavo. ¿Pero ante mí, justo? Sí. Vale, sí, sí. A lo mejor hubo clasificaciones mojado. Es posible, sí. Tiene sentido, eh. Tiene sentido que se mojara el tema. Pues, problemillas para los pilotos de arriba. Bueno, pues hemos ganado una posición, la de Charles Leclerc. Sí. Y ojo, porque habrá que mantenerlo detrás. Va a ser un duro rival. Tenemos a los Red Bulls también muy cerca. Creo que era décimo cuarto checo. Décimo quinto Verstappen. Es una carrera en la que podemos remontar muchos puntos gracias a que salen ellos muy atrás. Vamos a ver aquí la estrategia. Una parada, ¿no? Una parada, sí, exacto. Medio blando. Blando duro. Acordaros que aquí, ¿vale? Aquí, siempre Puerta y yo estamos pensando en estrategias diferentes para luego cubrirnos, eh. A ver cómo lo hacemos. Yo no sé qué hacer. Vale, yo creo que sé lo que voy a hacer, eh. Yo también. Vale, vamos a tirar de neumático duro. Sí, yo también. Vale, perfecto. Vale. Pues al lío, ¿no? O no, espérate. Lo tengo. A ver, ¿seguro? ¿Qué os parece la estrategia, gente? Si alguien me puede chivar la estrategia. No, no, no. No la chivéis. No la chivéis. No me fío un pelo, eh. Dice que empezaba con duros, pero eso es que... Eso significa que empieza con blandos. Yo ya estoy, eh. Cuando tú quieras. ¡Grande Rotren! ¡Qué jefe! Haciendo acto de presencia aquí. Mi ingeniero de pista. El grande de Rotren. Todo el mundo saludando a Rotren en el chat. Grande, grande, grande. Gracias, chicos, por las felicitaciones. Mi ingeniero de pista me dice que le demos al duro. Pues lo que tú veas. Buenas tardes, TG. Yo también con duro. Es buena señal, TG. Es buena señal eso. Hola, Daniel. Vamos, vamos. No me mintió. No me mintió, foto. Yo no miento, tío. Es que no sé. Tenemos vuelta de formación. Tenemos vuelta de formación, sí. Vamos los dos con el duro. ¿Tú también con el duro? Sí, sí, los dos, los dos. Bien, 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 bien. Vamos a ir iguales de inicio. Tenemos a Verstappen con blandos. Verstappen con blandos. Por cierto, Huerta, hoy hace tres años que soy partner de Twitch, tío. Es mi aniversario. ¿En serio, tío? Tres años, tío. Buah. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué grande, tío. Es que lo ponen aquí en Twitch que estoy de felicitación, ¿sabes? Me ponen ahí mensajes. Estamos de felicitación, gente, sí. Grande foto. ¿Tú cuándo hace que lo tienes? Hace poquito, tío. Tú tardaste nada, ¿no? Dos meses. ¿En conseguirlo? No sé, tío. A ver, llevo tiempo, ¿eh? Parece que he explotado, digamos, un pelín ahora, pero... Ah, vale, vale, vale. Llevo un año, ¿eh? Subiendo vídeos. Vale, 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 vale. Bueno, ahí tenemos. Ocon delante y Gasly, los dos al pin. Madre mía. Por mi chat que te mandan felicitaciones. Bien, 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 bien. Luego veremos si están contentos tu chat o no. O están cabizbajos. ¿Cómo se te fueron, eh? A tu chat. Mi gente, claro que sí. Mordiendo, ¿eh? Hombre, tienen que ver la estrategia. Dices cuando, en el 100%. En el 100%, sí, sí. Con el accidente. Burro. Vamos aquí al fanbase. Bien, 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 bien. Así me gusta. Por cierto, ponía que no llovía, pero yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Está la cosa traviesa. Dice el ingeniero que no espera lluvia. Me muteo un segundo. Foto. Tranqui, tranqui. Pues chicos, tenemos delante a Ocon y a Gasly, los dos al pin. Van con medios. Estrategias diferentes. Leclerc con blandos también. Tanto Leclerc como Verstappen han salido con neumático blando. Cuidado que esto nos puede traer quebraderos de cabeza en la salida. Yo voy a intentar, con el neumático duro, pues alargar todo lo máximo que podamos. Joker viene pronto con el camión a Hungría. Perfecto, para Hispania. Luego, chicos, tenemos el anuncio del 100% de Jedha, ¿vale? Sabremos qué 20 streamers van a estar en el 100%. ¿Vale? Gracias, Rubensito. Grande. Bueno, pues 200 metros para colocarnos en nuestra posición de salida. Todo el mundo en la pista de despegue. Foto Racer a mi derecha. Foto que tiene delante a Gasly. Nosotros a Ocon. Madre mía, vaya parejita. Detrás nuestra Leclerc. Va a arrancar el protocolo de arrancada. Vamos a ver cuándo se empiezan a encender las luces. Atención, bandera amarilla por detrás. Ahora verde. Dos segundos y arranca el Gran Premio de Gran Bretaña. Estamos en Silverstone. Uy, salgo derrapando. El neumático muy frío. Foto intenta progresar por el interior. Lo intento yo por fuera. Foto se queda, ¿eh? Emparejado con Foto. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh, me quedo encajonado! Voy a intentarlo por fuera ahora. Uf, me han cerrado, ¿eh? Foto encajonado. Pierde posiciones. Le voy a tirar el coche al Alpine. Atención. Por el interior. ¡Uh, me he tocado! Me he tocado con el Alpine. ¡Ahora ha sido Foto! No, no, no. ¿Has sido Foto? No, no, conmigo no, conmigo no. ¿Me has tocado o no? No te he tocado, no te he tocado. Yo estaba a la derecha. Creo que ha sido un Alpine, ¿eh? Creo que ha sido un Alpine. Espero que no tengo daños. Vale, vale, vale. Pues, pero... ¡Foto, hostia! No voy a hacer la repetición, ¿eh? He ido con mucho cuidado, tío. He ido con mucho cuidado, tío. Ahí está. Puerta detrás de Fotorazer. Delante tenemos a Pérez, Ricciardo, Verstappen, toda la gente que está muy apelotonada. Uf, he ido del culo aquí, ¿eh? Mal, mal. No tengo grip, ¿eh? Con el duro no tenemos grip. No hay nada de grip. Viene el Ferrari y nos pasa. Nos ha pasado Charles Leclerc. Si es que no tengo grip, tío. Está la pista muy complicada para el neumático duro. ¿Qué tal vas tú? Grande, Dida. Gracias, tío. Vamos, vamos, vamos. Yo me he quedado último aquí. Uf, muchos percances, ¿eh? Celebrando su inscripción. Madre mía. Y me adelantó hasta el apuntador. Pues a mí me adelantó Leclerc, tío. ¿Cómo se nota que va con neumáticos blandos? El neumático blando ahora mismo está trabajando muy bien. Puerta que no puede ni con los alpín. Vaya carrera. Vaya carrera. Vas a ver, ¿eh? Te ha tocado foto, me dicen por el chat, ¿eh? Que no, que no, que no, que no. Que yo no te toco. Que yo no te toco. Que hijo de puta, tío. Que iba por fuera, tío. ¿Qué dices? Vale, adelantamos a Gasly. Tenemos entre medias a Ocon. Foto Razer. Que no sé muy bien lo que está haciendo. Pues aquí, a ver si puedo adelantar a Leclerc. Espabila foto, ¿eh? Que hay por detrás. El que tiene que espabilar es Leclerc. Venga, adelantando con... ¡Mira, mira, mira a Leclerc! ¡Mira a Leclerc! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Le tira el coche a Riquiardo por el interior! ¡Atención! ¿Y dónde va foto? Que bueno, yo estoy haciendo la contratrazada para... Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Pero... ¿Qué estás haciendo? Abriéndote muchísimo. Mira, mira, mira. Para esto, para esto. ¡Ahí está! ¡Interior! ¡Ahí! ¡Tiene que levantar foto! No, es que Riquiardo está tirando todo lo que tiene. Llegamos a la curva de derechas. Y a las elefadas de Mago Chivekets. Bien, 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 bien. Atacando bien los arcenes interiores. Encima ya de foto. ¡Uh! Pierdo carga aerodinámica. Vale, vale. Yo tengo a Riquiardo delante. Atención. Podría adelantar. Le voy a intentar meter el Erz para pasar al piloto australiano de Alfa Tauri. Y tiramos por interior. Ahí está. ¡Qué bonito! Y ahora mismo vamos a por los dos Ferrari, ¿eh? Vamos, vamos. Vale, le voy a tirar el coche aquí, la Chicane. Bien, bien, bien. Qué pique llevan Leclerc y Sainz, loco. Sí, sí, sí. Muy retrasados los Ferrari. Vale, vamos con la batería. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira Leclerc, tío! ¿Dónde va Leclerc? ¿Dónde va Leclerc? Atención, atención. Pero, 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 ¿esto qué es, tío? No, 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 no. No, no, estoy yendo primero controlando el neumático. Vale, le voy a tirar al Alfa Tauri por fuera, por fuera, por fuera. Me aguanta el interior. El Alfa Tauri muy combativo. Va con el duro también. Por fuera, ahora. Por fuera, por fuera, por fuera. Arrancada de pegatinos. Tengo el de Reset. Y vamos ya por foto. Siguiendo la estela de mi compañero de equipo. Sigue, sigue, a ver si puedes. Yo tengo aquí a Sainz, que es un tapón ahora mismo brutal. Está ahora mismo cerrándome la puerta en las narices. La puerta viene por detrás. Foto. La puerta la dejaremos abierta. No es de caso. Vamos, vamos, vamos. Llegamos a Cops. Bajamos una marcha. Foto se va largo. Se va ancho, foto. Venga, 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 venga. Encima de él. Encima de él. Adelanta foto. Te paso, ¿eh? Sí, sí. Inténtalo, inténtalo. A ver si puedes. Ya sabes que no hay órdenes de equipo, ¿eh? Tengo muy poca carga aerodinámica. Me voy. Voy a adelantar a Carlos Sainz. Me parejo con él en la recta. Atención. Me cierra un poquito la puerta. Tengo que irme un poquito largo para que no me toque. Sainz está muy agresivo desde que tuvo problemas con Leclerc. Ahí está. ¡Uy! Me ha cerrado de nuevo. Bueno, 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 bueno. Interior. Ahí lo tenemos. Buah, de libro. Se han tocado. Sí, sí. Se han tocado con Carlos. Foto. Un poquito guarrete, ¿no? ¿Qué estás haciendo foto, tío? Bueno, bueno, bueno. Vengo con una exhalación. Atención. Encendido. Vengo encendido. También pasando al Ferrari. La 1. A punto de tocar. Me cierra la puerta. Estrangulamos a Carlos. Madre mía, qué estrangulador eres, tío. Bueno, bueno, bueno. Foto muy lento. Perdón, perdón. Que me he tocado. He tocado la salchicha, tío. Que la he tocado y no veas. Va culebreando. En la foto se le mueve mucho el coche. Va culebreando, dice. Bien, 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 bien. Vamos a por todos. Estamos en ello. Estamos en ello. Estamos trabajando en ello. Tenemos a Leclerc delante. Cuidado que viene el monegasco dando todo el asco. Está un poquito taponado con Zu. Con Zu, con Juan. ¿Cómo eras? ¿Juan? ¿Cómo es? Juan Yu Chou. Juan Yu Chou. Eso, Chou. Chou. Y delante. Tienes que espabilar, ¿eh? Tengo que espabilar. Te vengo. Hay mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente ahí taponada. Creo que hay unos 10 pilotos en menos de un segundo y medio. Me dicen que se te rompió algo del coche. No, no, qué va, qué va. No, no. No, no, no. Vamos bien, vamos bien. Vamos, venga. Recta del hangar. Y llegaremos a Stou. Ahora mismo tenemos un desgaste del 6%. Estamos muy bien. Hay que seguir manteniendo ese desgaste. Y viene puerta con todo detrás. Tengo miedo de que me tire el coche en cualquier curva. Está muy descelebrado este piloto. Uy, uy, uy. Bueno, bueno, bueno. Ha frenado muy pronto, ¿eh? Es que lo que tengo aquí delante es un tapón que tengo que gestionar, ¿eh? Vamos a intentar adelantar a Leclerc. Ahí está. No me deja. Joe está ahí delante. Vamos a por él. Uy, qué justito. Qué bonito ha sido este adelantamiento. Ni estremis. A Leclerc. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Puerta. ¡Qué colada! ¡Qué colada! ¿Pero dónde? ¡Me ha echado fuera! ¡Me ha echado fuera! ¡Pero qué borracho! Se ha hecho dos Jack Daniels. Dos Jack Daniels lleva el tío. Yo le hago el paso a mi ingeniero. ¡Madre de Dios! Mi ingeniero Rote me ha dicho que te adelante, pues yo lo intento. Sí, hombre, pero ¿eso qué es, tío? Dive bomb de libro. Y menos mal que te he visto por el rabillo del ojo, tío. Que te he dejado espacio. Si no era... Por el rabillo. Era accidente. Vamos, vamos. Tenemos a Joe delante. Vamos a buscar la posición decimotercera. La trece, la que nos gusta. Ahí está, buscando ahorrar ahí tiempo. Abriendo la trazada en toda la pista. Así es donde tengo que intentar pegarme mucho en la salida. A ver si puedo adelantar. Sí, sí, sí. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Y lo tenemos. ¡No me deja espacio! ¡Me echa fuera! ¿Qué hace? El su... Vale, Rotren. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Rotrencito. Se ha liado, se ha liado, se ha liado, se ha liado delante. Se ha liado, se ha liado mucho. Sí, 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 sí. Atención. Ha habido toques, creo. Uy, ahí está Checo Pérez. ¡Uh, uh! ¡Buah! Bloqueando ahí. Vale, adelantamos a Wan Yusu. Buena, buena, buena. Con el pollito, atención. Me salgo de la aspiración. Le vamos a arrancar las pegatinas aquí en la 1. ¿Dónde va Foto? Se va... Se va al siguiente gran premio. Mira que tú ganas. Bueno, 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 ¿dónde va Foto? Me he puesto nervios. Me he puesto nervios. Me he puesto nervios. Me he puesto en fotorreizer en estos momentos. ¡Madre mía! Es que te estoy viendo por detrás y me da miedo. A ver quién es el borracho ahora, ¿eh? A ver si me adelantas, chulo. Yo estoy viendo los toros aquí desde la barrera. Estoy muy a gusto. Hay que ser torero. Poner el arma en el ruedo. Vamos, vamos. Tenemos a Pérez y Verstappen. Espabila Foto. Atención porque todos estos pilotos tienen que entrar a boxes con el blando pronto. Van a caer pronto los neumáticos blandos. Uf, esta curva se me está resistiendo un poquito. Viene puerta con todo. No va por el sitio, ¿eh? No va por el sitio Foto. No te estoy viendo cómodo. Todo al revés. Hay un tapón de botas espectacular, ¿eh? PRS, recta del hangar. Llegaremos a Stowe. Sí, hay tapón, ¿eh? Y un Haas también por delante. La cabeza se escapa, Foto. Sí. Chico Pérez, a Valdry y botas. Todos muy pegados. ¿Dónde va? ¿Dónde va puerta? ¿Dónde va? La aguanto por dentro. Verstappen y Pérez están emparejados. Por fuera, por fuera, Foto. Por fuera, Foto. Le damos a la batería. Atención, tenemos a dos. ¡No! ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Bueno, bueno, bueno. Los dos Williams, por dentro. Pero qué bonito, ¿no? Esto. Foto, foto, foto. Emparejado con Foto. Dos contra dos. Parecía un combate de boxeo. Rodando en formación aquí. De parejas. No, no, tú, tú. Hemos hecho la afiladora ahí. Bueno, bueno, bueno. Foto se revela. Foto se revela contra el piloto número uno de la escudería. Eso es verdad. Ahora pasamos delante. Y ponemos pies polvorosa. Con Foto. Venga. Ahora que tire el piloto número uno. Viene mi momento ahora. Debo demostrarte. Gracias, ingeniero. Vamos a adelantar a puerta. Cuanto menos se lo espere. Vamos a hacerle el ataque de la grulla. Venga, vamos a defendernos con uñas y dientes. Nada, nada. Te perdonamos, Rodrené. El break test que me hiciste en el 100% de Bahrain. Te lo perdonamos. Porque me estás dando información muy valiosa. La información es que te voy a adelantar en la recta. Atención. Recta del hangar. Voy por fuera. Y bueno, 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 bueno. Qué pasada. Se cuela mucho puerta. ¿Dónde va? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Tengo la posición por fuera, eh. Tengo por fuera. Tengo tiempo, Foto. Por fuera. Estamos perdiendo tiempo. ¡Eh! Pero, pero, pero. ¡Qué guarrada! Me ha echado fuera. Me ha echado fuera. Bueno, bueno, bueno. Se va por fuera. Atención, Foto. La está liando para con el Ferrari y con Leclerc. Madre mía, tío. Foto, 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 foto. ¿Pero qué es esto, tío? Se nos escapan. Se nos escapan por delante, Foto. Me ha echado fuera puerta, chicos. Lo habéis visto, por favor. Reply de eso. Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Qué que jica! ¡Qué que jica, foto! ¡Qué que jica, foto! ¿Estás llamando llorón? ¡Qué que jica, foto, tío! Atención, cabro hueco, eh. Me escapo. Sí, sí. Foto Razer, que no puede con el ritmo. Foto Razer se queda. Se descuelga. Mira cómo me descuelgo. Mira cómo me descuelgo. ¡Sí, sí! A ver, ¿qué hace con Pérez, tío? ¡Uy, cómo derramo a puerta! Vamos a utilizar este momento para adelantarle. ¿Dónde vas en cops? Ahí, quieto parado. Sí, 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 sí. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. No me fijo un perro de foto, tío. Mira, mira, mira. Voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí. Estamos perdiendo tiempo aquí. Que no, que no, que no. Tranquilo, tranquilo. Vamos con duros, tío. Estrategia buena, tío. Vamos, vamos, vamos. Venga, con el DRS, vaya grupito de coches por delante. Zafarrancho de combate. Toque de corneta. Uy, ha habido otra vez toque, 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 toque. Toque con Pérez. Hubo como una exhalación. Ahora encendidísimo, endemoniado. Le voy a tirar el coche a Bestapen. Ya va, Teri, también dos por uno aquí. ¡No, hombre! En Silverstone. Hay promoción en Silverstone. Y foto que se queda, eh. Foto que se queda. No consigue. ¡Quiero mi dos por uno! ¡Quiero mi dos por uno! Rewind por detrás, foto. Hostia puta. Bueno, al final. No, 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 no. Delante Bestapen, eh. Uf, sí, sí. Delante Bestapen. Ah, tengo el DRS ahora. Es que tengo el neumático sobrecalentado ahora. Me ha quedado la batería enchufada. Ojo que ahora sí abro hueco con foto, eh. Puedo escaparme. Bestapen me cierra. Le paso por el interior. Vale, llegamos, llegamos, llegamos. Buena. Uf, otra vez me tienta adelantar. Está haciendo el tapón ese Stroll. Sí, Stroll es un tapónaco, tío. Vale, vale, vale. Seguimos, seguimos, seguimos. Estamos 11 y 12, eh. Ni tan mal. Ni tan mal. Aunque el grupo de cabeza con los McLaren se han marchado, eh. Primero Lando Norris. Sí, hay que espabilar foto. A ver si te enganchas a mi aldeón trasero. Sí, sí, me engancho, me engancho. Si quieres te espero. No, 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 que va, que va. Llego, llevo, llevo. Vale. Ellos tenemos que adelantarnos a todos, eh. Están muy juntos todos, tío. Vamos, vamos, vamos. Hay trozos de fibra de carbono, sí, por la pista. Son de foto. Qué mentira, yo no me he tocado. Son del William de foto. Tú que eres un kamikaze, tío. Venga, le voy a tirar el coche al Aljas. Atención. En la chicane de The Club. Para adentro, canasta. Aljas. Yo también quiero canastar. Yo también quiero. Toma ya, doble canasta. Viene como una exhalación, foto. Torpedoes, fotorazer. Mira qué torpedo. Mira qué torpedo. Mira qué torpedo. Ahí está, en paralelo los dos. Pilotos de Williams. Luchando por el mundial. Otra vez largo, tío. Pero es que me cierra, tío. Tengo que irme siempre por los pianos. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Por los pianos tengo que ir, tío. Hace tiempo, joder. Bueno, bueno, bueno. A raya mantenemos a foto. Vaya fumada, tío. Ahí está. No tengo grip. No tengo grip ahora con el neumático. Stroll caracol. Míralo, tío. Es que es lento de cojones, eh. Stroll caracol. A ver si adelantamos ahora. Venga, voy a por ellos, foto. Va, va. Confío en ti. Si en esta vuelta no adelantas, me pongo yo delante. Venga, va. Dame esta vuelta. Atención, Checo. En las helazadas de Mago Chibé. Que está Hulkenberg, atención. Asesino, Hulkenberg. Terrorista. A punto de estado de llevárselo puesto a Checo. Vamos a ver ahora con el DRS. DRS recta del hangar. Le cojo la aspiración encima del difusor. Foto por detrás. Foto por detrás. Me cuelo por la gripe. T-White. Bocadillo. Bocadillo de tortilla. Bocadillo al Haas. Tortillita de patatas. ¡Qué rica! ¡Vamos! Qué buena, tío. Qué bonito. Y los dos Williams que siguen con la remontada. Pérez delante. Y tenemos a Kriptonita Stroll ahora. Rodando en octava posición. Nosotros novenos. Y foto que sigue la estela. Vuelta 11. Quedan muchas vueltas todavía de carrera. Neumático. Otra visión que sigue a remolque. Bueno, porque quiero, ¿eh? Podría adelantarte si quisiera. Ahí va. Declaración de intenciones. Pero estoy esperando un poquito a ver el desgaste. ¿Qué desgaste llevas? El 16% detrás. Vale, yo llevo un poquito menos. Y 19 delante. Venga, hacemos el récord personal del primero. Lo pintamos de verde. ¡Uy, uy, uy! Error, 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 novato. Uy, foto. Sí, sí, se me ha ido, tío. Foto trompea. ¡Ay! No, no, he controlado. He perdido posiciones. Voy a ponerme muy serio ahora, ¿eh? Vale, yo voy a por Stroll. Atención, me emparejo con Stroll. Las enlazadas por fuera. Por fuera, por fuera, por fuera. El mago Chiveques. No levanto. Levanta Stroll. Levanta Stroll. Lo adelantamos y estamos ya octavos. Camino de la séptima posición. A por Checo. Y tenemos a Sunoda sexto. Vale. Yo estoy 15. Voy a adelantar a Carlos Sainz. Me pongo 14. Y tengo que volver a adelantar a Leclerc y Magnussen, que están ahí peleando. A ver si puedo hacerlo ahora. Y llego rápido. Buah. Voy a hacerlo, ¿eh? Vale. Tengo al P1 a 13 segundos. Dos por uno. Me chivan por aquí. Vamos a por todas. Vaya adelantada, loco. Dos por uno de nuevo. Tenemos a Hulke Mery Verstappen delante. Posición 12. Vale. Falta un poquito de grip ahora. Me estoy cocinando el adelantamiento con Checo. Lo maceramos bien. Curva 4. Salimos con buena tracción. Y vamos a entrar en la primera zona de DRS. Aquí va a ser complicado. Se me acaba el espacio. Vamos a ver Checo. Ya le enseño el hocico. Checo que de momento mantiene la trazada. Lo intento por fuera. Llegamos a la curva de derechas. Esta zona que es a fondo hasta llegar a Cops. Pues yo estoy cerquita de Verstappen también, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Atención en Cops. Atención en Cops. Tengo que levantar, Checo. Espabila, Checo. Estamos comiendo la tostada, Checo. Estamos ya muy cerca. Checo va con el blando y tiene problemas de degradación el Red Bull. Creo que van a entrar pronto a boxes, ¿eh? Ahora mismo es momento de ventana abierta para entrar. Y los pilotos que van con blando van a tener que pensar si entran ya. DRS. Le cogemos la aspiración. Vamos a verle recortómetros encima del ladrón trasero. Me he movilado por dentro. En esto paramos el coche. Bien, ganamos posición. Checo que muerde el polvo. Y somos ya séptimos. Vamos. Venga, foto, vamos. Ya delante de Stroll. Ahí está. Estamos décimos. Buscamos a Verstappen. Vuelta rápida, ¿eh? Creo que tengo vuelta rápida. Ojo, ojo. Ahí está. Viene foto, sí. 32-1. Vuelta rápida de Fotorazer. Tenemos delante de Verstappen que está también remontando posiciones desde las últimas. Aunque tiene que entrar porque va con ese neumático blando que decíamos. Que lo tendrá ya en las lonas. Venga, vamos a por su Noda. Salimos con buena atracción. Y tenemos a Piastri a 10 segundos. También con el blando. En la quinta posición. El piloto australiano. Ahí estoy pasando a Verstappen. En la frenada. Le mantenemos detrás. Y para adentro. Gol, 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 gol. Bien, bien, bien. Bien, bien. Tardeas, chicos, por las felicitaciones. Seguimos. Tenemos la puerta 2,3, ¿eh? Está cerquita. Tenemos ya foto a dos segundos, ¿eh? Buena remontada de foto. Bien, bien, bien. Pasando por Cops. Recortando la diferencia con su Noda. Dos segundos. ¿Qué vas a poner tú? ¿Blando o medio? Creo que medio. Medio, ¿no? Ah, no. Blando, perdón. ¿Blando? Sí, sí. Y no, no te estoy mintiendo. Dos blandos. Pero tendría que estirar bastante, ¿no? La parada con el duro. Piensa que estamos en la vuelta 13, ¿eh? Son muchas vueltas. Ya. Habría que estirar mínimo hasta la... Hasta la 40 va a poner blando. Ya. Eso es mucha locura. Depende de lo que hagan ellos también, ¿eh? Podemos ir viendo. Sí. Yo creo que ellos van a ir a una parada pronta de duro hasta el final. Yo creo que también. Bien. Vale, 1.9 con su Noda. Muchas gracias, chicos, por las felicitaciones. Vamos, vamos. Tenemos a Pérez y adelante. Tenemos el DRS. Hay que llegar al DRS de Pérez para intentar pasarle cuanto antes para no perder tiempo. 2,6 la distancia con puerta se mantiene. Pero tenemos que reducirla en esta vuelta para intentar llegar a un segundo y medio y en la siguiente, en dos vueltas más o menos, estar en su DRS. Ese es el objetivo que me estoy marcando. Optimista, ¿eh? Realista, a la vez. Vale, yo sigo recortando la diferencia. Ojo que Piastri ahora pierde mucho tiempo. Nos metemos a menos de 9 segundos. Y seguimos recortando la diferencia con la cabeza. 11 segundos ya. Gracias, Caffel, por las diferencias, como siempre. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace Pérez? ¿Qué hace Pérez? Mira. Madre mía, qué marranada. Qué marranada de Checo. No suele ser guarro, pero hoy... Otro racer que tiene sus más y sus menos por detrás con Checo Pérez. Checo, que están las lonas. Sí. A ver si entra alguno ahora. Por ahora no. Delante no. Yo creo que es pronto todavía. No te creas, ¿eh? Para el blando... Vamos a entrar en zona de DRS con su noda. Perdón, foto. Decías... No, digo que para el blando igual... Dos, tres vueltas más. Yo creo que es pronto todavía. Creo que estirarán por lo menos hasta la vuelta 20. Uf, son muchas vueltas. O 18. Vale, pues estás llegando, ¿no? A su noda ya. 1.0. Su noda va con el medio. Los que están perdiendo mucho tiempo son los de blando. Sí. El caso de Norris, por ejemplo. Van muy bien los Alfa Tauri. Van muy bien los Alfa Tauri. Y atención también... Checo Pérez y Verstappen que están detrás de mí. No se despegan. Quieren llegar... A la cabeza con nosotros, con el DRS, utilizándonos un poquito para ello. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Ok, ya estamos encima de su noda. Vamos a ver. Llegaremos a Cops. Estamos a 0.3. Encima del alerón trasero. Ya somos una prolongación del Alfa Tauri. Atención. Llegamos a Cops. Aquí pierdo un... Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos los que estáis... Felicitándome por esos tres años de socio en... En Twitch de Partner. Como a su noda. No hemos merendado. Tengo hambre. Aquí pierdo bastante carga. Y no sé si voy a poder tirar el coche... En... Stow. Vamos a ver. Tres décimas. Ah, me falta. Me falta espacio. A lo mejor en la chicane de The Club. Le voy a tirar el coche a la chicane de The Club. Atención. Me saco de la aspiración. Le tiro el coche. Le tiro el coche. Implacable. Qué buena. Sin dudar. Ha sido muy buena, ¿eh? Siguiendo regresando. Ha estado genial ese adelantamiento. Lo he visto desde atrás, tío. Muy buena. Sí, ¿no? Muy limpio. Sí, muy limpio. Muy clínico. Sacando el bisturí. Ahora voy yo. A por su noda. No tengo DRS en esta. Qué pena, ¿eh? Un DRS aquí hubiera venido muy bien. A aire limpio, sí. Tenemos aire limpio. Siete segundos con Piastri. No sé qué meter luego, ¿eh? Si meter medio. Yo creo que sí. Él dice que va a ir hablando, pero yo voy a ir a medio. Vamos a cambiar estrategias, chicos. El medio, ¿en qué vuelta lo puedo meter? En la vuelta... En la estrategia, sí. Sí, 35 quizá, a lo mejor, ¿no? ¿Algo así? Hombre, el duro, mirad cómo lo tengo, ¿eh? 25%. Atención que tenemos problemas de caja de cambios. Siempre tengo problemas de caja de cambios. Me ponen la... La caja mala, ¿eh? A él le ponen las buenas, la puerta, y a mí las malas. ¿Cómo se nota que él es el número uno? Por ahora. Tiene más puntos. Por el momento. Ahí tenemos Asunoda. Vamos a tirar el coche. En la recta tenemos DRS. Abrimos la parte de atrás del alerón trasero. Velocidad punta. Damos un poquito de ERS. Nos quedamos sin ERS. Y adelantamos Asunoda. Buena, 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 buena. Uf, me intenta aguantar la trazada aquí por el exterior. Frenamos. Y para adentro. Ahí está. Siguiente objetivo. Puerta. Ahí va. Vamos a por él. Nada, tranquilos, tranquilos. Tenemos mejores gomas que foto. Tengo 26 detrás, ¿eh? 26. Buah. Te cargan los neumáticos, ¿eh? Sí, 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 sí. También he hecho un trompo. Es que eso también hace... ¿21? Sí, sí. Ostras. 21 y 23. Igual es el reglaje también, ¿eh? Bueno, es mi forma de conducir también. Soy más agresivo. Sí, sí, eres muy agresivo tú. Me encanta ser agresivo. Me estás recortando, de todas maneras. 1,7. 1,5. ¿Te queda mucho ERS o qué? ¿Tienes mucho ERS? Sí. Yo no. Yo no tengo, tío. Buah, cómo viene foto, ¿eh? Tengo lanzado, tío. Ahora sí. Llegamos. 1,3. Casi de ERS. Los dos Williams. Vengo en vuelta rápida, personal. Bueno, en el parcial morado, ¿eh? 50 tiene. Miguel, ¿cómo que tiene 50? ¿50 qué? 50, hostia, que te voy a dar ya a ti. ¿De ERS, no? ¿Tienes? Sí, tengo 50. Vale, vale. No te mientes. Me lo están chivando, ¿eh? Joder. Así me gusta, chicos. Que vengáis y me chivéis. Es que tienen miedo, ¿eh? 8 segundos con la cabeza. Estamos llegando. Es que están perdiendo mucho tiempo ahora los de blando. Y atención porque estoy a puntito de cogerte el de ERS. Si te lo cojo, despídete de esa sexta posición. ¡Se cuela de los nervios! Tiene nervios. Puerta. Creo que tengo el de ERS. Tranquilos. A ver, a ver, a ver. No tengo de milagro, tío. Nada, ahora me escapo con la batería. ¿Miedo o lealtad? ¿Cómo que lealtad? Hombre, no. Él ahora mismo tiene miedo. Tiene miedo de que el piloto número 2 quede por delante de él. Ahí me recorta bastante el laffil. Sí. Pero aquí te vas tú un poquito, ¿eh? En esta parte. Atención, Piastri. A 6 segundos ya. Estamos llegando a él. 6,1. ¿Cómo viene foto, eh? Vienes muy rápido. Vale, vale, vale. 1,1. Aquí ha salido tú muy rápido también. 1,2. Sube la distancia. A ver si hay alguien que se anima a entrar a boxes de los que van cobrando. Por ahora, no. Nadie. Vuelta 18. Yo creo que en la 20 tienen que entrar, ¿eh? Seguro, seguro. 1,2. Tengo tan cerca puerta que quiero llegar al DRS. Nada, nada, nada. Tranquilo. No, es que quiero llegar para ahorrar, pero una vez llegue. Prefiero ahorrar cuando esté con él. Tengo DRS. He conseguido lo que quería. Ahora sí que... Hemos recortado dos segundos a Piastri. Dos segundos a Piastri porque están yendo muy lentos los del grupo de cabeza. Están cayendo ya los neumáticos. Vuelta rápida otra vez personal. Mejor parcial. Puerta está ahora mismo con los cojones ahí bien apretadicos. Con el fosquito. Tienes tortuga. Tienes tortuga. Ahora me escapo, ahora me escapo, ahora me escapo. Sí, sí, sí. Mientras tanto, mi caja de cambios sigue cada vez más amarilla. No es coña, ¿eh? No es coña. No te lo digo de coña, ¿eh? Ahora no tienes DRS. No, no tengo. Lo hemos sacado. Qué buena ha sido esa, ¿eh? Ahora te vuelves a meter. Sí. Yo tengo que poner medios, chicos. Sí o sí. Hola, Jaimito. Bienvenido. Muchas gracias por los follows. Vamos, vamos. Ya los vemos delante. Sí, están ahí delante ya, tío. Bueno, llegamos. ¿Qué neumático llevan los dos delante? Tenemos a Piastri con Blando, Fernando con medio. Cinco segundos con la cabeza. Fernando que salió de los primeros en la pole en este caso. Y está quinto. Bueno, el cuarto. Problemas para el piloto de Aston Martin que ha perdido tres posiciones. Aquí en el primer sector me recorta bastante. No tengo DRS todavía, tío. Pero aquí me escapo. ¿Seguro? Ay, que vengo fuerte. Quiero coger la puerta y adelantarle para que se quede con el calzoncillo girado. Vamos, vamos. Venga, vamos, vamos. Ya estás en zona de DRS. Ahora sí. Ahora sí, chicos. Venga, ya está, ya está, ya está ahí. Ya está el coco. ¡Qué viene! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡Ya está aquí, foto! Mira, mira adelante, mira adelante cómo está Piastri con Fernando Alonso. Pierde posición con Piastri. Pero ¿qué está pasando? Con Fernando. Se ha colado un poquito puerta. Está nervioso. Sabe que su compañero es más rápido. Un problema eso para él. No puede dormir por las noches. Ahí he ido al médico para que le dé pastillitas. Mira, 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 mira qué nervioso está. ¡Ay, ay, ay! Que viene el coco, que viene el coco. ¿Ha querido darme el DRS o ha querido...? No sé qué has querido hacer ahí, pero... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va puerta? ¿Cómo que dónde voy? Se ha vuelto loco. Bueno, bueno, bueno. Es una prolongación foto. Me cierra la puerta, me cierra la puerta. ¿Dónde vas por ahí no hay hueco? Me gusta la hierba, ya tú sabes. Ya, ya, ya lo sé. Ahí está. Se va largo, se va largo. Salimos emparejados. Estamos perdiendo tiempo, Foto. Hombre, no, que no, que no. ¿Te quedas detrás? Tira, 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 tira. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a parar o no? Sí, 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 voy a parar. Foto is faster than you. No te creas, ¿eh? No te creas. Pero este desgaste, por mucho que te coja, luego también porque tengo ventaja de DRS. Vamos muy parecidos realmente. Vale, estamos a 1.1 de Fernando. Ah, llegamos, llegamos. Vamos, equipo. Venga, pásame, pásame, pásame. Sí, te paso, ¿seguro? Sí, sí. He dicho que me pases. Voy, 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 voy. Muchas gracias, Iván. No quiere dejarse pasar. ¿Pero dónde va, tío? Mira, mira, mira. ¿Pero esto qué es, tío? Está vuelto loco. ¡Qué borracho! ¡Qué borracho, tío! ¡Dios! ¡Me ha saltado el coche! Pero, tío, pero qué, pero, pero, pero... ¡Me ha semestido por detrás de la foto! ¿Pero qué está haciendo, foto? Parece menos... ¡Se la tienen en la carnicería del pueblo! ¡En la carnicería foto! ¡Se lo han dado en la carnicería! ¡Pidió número! A mí me pagan con carne, me pagan con carne. ¡Madre mía! Han saltado otros dos de fiela de carbono, me dicen por aquí. Sí, sí, ya te digo. Y de nuevo se vuelve a repetir la historia con foto. ¡Eh, Chocorazer! ¡Chocón! ¡Pero si... ¡Chocón! Si has sido tú, cabrito, ¿qué dices? ¿Pero cómo que he sido yo? ¡Si tenía medio coche delante! Pero, pero si... ¿Te has hecho un light bulb, tío? ¡Normal! ¿Pero dónde vas, foto, tío? Si te vas recto, normal que estés delante, tío. Me encanta, tío. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Ahora se queda foto, eh! ¡No, no, no! ¡Ahora se queda! ¿Tú vas a cambiar de estrategia o no? Yo no. Vale, vale. Y es encabezonado, ¿no? Con el blando. Yo sí. Yo soy muy cabezón. Vale, vale. Estamos a 1,1. ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué locura, tío! Está mal, está mal foto, eh. ¿Pero qué dices, tío? Bueno, mal que hoy sí va a portar bien. ¡Pero si me has cerrado! No tenía sitio para dónde ir. Venga, venga. Llorón, hombre. Hola, José. ¡No! ¡Hostia! ¡Adiós, adiós! Se va, se va mucho, eh. Tenemos que entrar a boxe, chicos. Tenemos que entrar, eh. Y si hago la de doble blando, yo creo que puedo hacerla, eh. Tengo dos blandos. Doble blando. ¡Uf! ¡Uf! Sí, 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 sí. No la veo, eh. ¿No la ves? No. Pues yo creo que sí que la veo, eh. Para tus intereses, eh. Recuerda que el... El pildane aquí es muy largo. Pierde mucho tiempo. ¿Qué os parece un doble blando, chicos? Yo lo veo, eh. Foto se queda, eh. Quiero saber lo que piensa el chat. De una. Foto se está quedando. Yo creo que puede ser muy buena. Tienes que entrar, eh. Sí, voy a entrar, voy a entrar. Tienes que entrar, foto. Vale, vamos a entrar a poner neumático blando. ¿Blando? Sí, blando no rís. Porro racer, dice por aquí. Ya verás tú el porro, por dónde sale. La hierba, la hierba, la hierba. A una mala luego pongo en medio al final y ya está. Estás equivocando, foto con la estrategia. A ver, ¿cuánto dura el blando? 15 vueltas, seguro. 15, 15, 30. Vale, perfecto. Voy a entrar. Muy pronto para entrar, foto. No, 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 no. Es perfecto. Cambiamos estrategia, chicos. Foto que me lanza el undercut. Ahí está. Undercut el libro. Pondremos neumáticos blandos. Decidme qué neumático pone, que no me fío. No, no, pongo blando, pongo blando. Te lo juro. ¿Me lo juras? Sí, sí, sí. De verdad, de verdad. ¿De verdad era buena? De verdad, de verdad era. Van a entrar, ¿eh? Van a poner medios, van a poner medios los demás. He visto, he visto. Entra un Haas y un... Y un Alfa Romeo. Yo ya estoy en zona de DRS con Piastri. Piastri que está teniendo sus más y sus menos con Fernando. Vamos a meternos aquí en la batalla. El tercero en discordia. Vaya parejita de baile que tenemos delante. Fernando que de momento aguanta. Fernando que va a ser un hueso duro de roer. No es ninguna hermanita de la caridad el piloto español. A ver si podemos hacer dos por uno. Vas a flipar ahora el ritmo que voy a tener, tío. Es que te voy a sacar cinco segundos por vuelta, tío. Me confirman que has puesto blando. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Rodríguez. Grande. Y vamos ya con el DRS. Recta del hangar. Y Piastri que está teniendo sus más y sus menos con Fernando. Por fuera, Piastri. Por fuera, por fuera, por fuera. Muchas gracias, chicos. Por ese Prime, bienvenido. Participáis en el sorteo del volante Logitech Pro. Acordaros, los suscriptores del canal. Tenéis que poner exclamación ticket en el chat. Y así participáis. Exclamación sorteo. Ahí está. Vamos, vamos. Venga. Vuelta 25. Todavía no hemos llegado al ecuador de la carrera. Voy en vuelta rápida. Ya he puesto el blando. Sí, sí, sí. 1% de desgaste por ahora. Nada. Un safety car ahora me mataba, la verdad. Venga, encima de Fernando. Vamos a abrir el DRS. Me lo como, Fernando. Atención. Me salgo de la aspiración. Mucha velocidad. Velocidad total. Vengo con el Bugatti Chiron. El Williams. Entran a boxes muchos pilotos, eh. Están entrando ya. Puertas se está equivocando. Me está equivocando, yo digo, eh. Bueno, voy cuarto. Vas cuarto. Ojito, eh. Igual no te equivocas. ¿Alguien puede decirnos la distancia que tenemos? ¿A un ingeniero? Cinco segundos con la cabeza. Ahora mismo, foto. Yo. Cinco, o sea. Estás cerca de cabeza, eh. Bueno, de momento vengo haciendo mejores tiempos personales. Verde del primero. Verde del segundo. Muchas gracias, Miguel, por esa sub. ¡Burro! Parece que pasé en el sorteo del volante Logitech Pro. Valorado en 1.500 pavazos. Solo poniendo exclamación ticket en el chat, ¿vale? Gracias por llamarme el burro, tío. Vale, estoy aquí, estoy aquí. Atención porque vengo en vuelta rápida. Me he adelantado a Piastri. Tengo a Ocon y a Riquiardo. Vuelta rápida personal. 1.32.5. ¿32.5 has hecho? Vale. A ver, ¿yo qué hago? Bajarás a 29, yo creo. No lo sé si 29, pero... ¡Eh, eh, eh! ¡Qué guarro, tío! El puto Ocon, tío. Ocon, ¿no? Tío, Ocon. Siempre es Ocon. En el juego es igual de guarro que en la realidad, tío. 22 segundos contigo, me dicen por aquí. ¿22? Sí. Está rápida. Bueno, está bien, está bien. Tengo que agarrar un poquito de Ers. Tengo a Hamilton a 2.6 también con el duro. Peleando con Russell. Muchas gracias, Super Madrid, por esa suscripción. Ya sabéis que participáis en el sorteo también, exclamación ticket. Uy, hay un bandera amarilla, ¿eh? Bandera amarilla. Bandera amarilla. ¿Qué ha pasado? Bandera amarilla de Russell, fuera. Ojo, barbacoa. No, safety car no, ¿eh? Safety car no, por favor. En las enlazadas. No, 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 no. Vale, vale. Estamos luchando con Norris, con Gasly. Hamilton para adentro, me quedo liderando la carrera. Vamos, tenemos de Ers otra vez. Adelantamos a Gasly. Delante Norris. Carlos Sainz. Venimos muy rápido. Vale, va. Buena, 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 buena. ¿Dónde está puerta? Primero. ¿No? ¿Estás primero? Sí. Yo creo que llegamos, ¿eh? Vengo rapidísimo ahora. Muchas gracias, Al, por la sub, tío. Grandísimo. Tiene que parar, tiene que pararse. Vamos, vamos. El usuario ha conseguido 2.500 fotocoins. Guau, que locura. Y por fuera con Lando Norris. Tengo a Stroll también. Qué bonito. Estoy quinto, ¿eh? A 24. Y ahora a 4. Después meto Blando. Blando, blando, sí. He perdido tiempo, ¿eh? En las batallas. ¿Tú crees? Sí, sí. Es que ha adelantado mucha gente. Vamos a 22. Sí. Pero no te creas, ¿eh? Que voy a llegar. Tengo a Sunoda a 6. Vas muy rápido, pero que digo que has perdido tiempo. Estábamos a 22 antes. Has perdido 2 segundos. Pero ahora lo recupero. ¿Tú cómo tienes el neumático? Para tirarlo a la basura. 46%. 46. Es mucho, ¿eh? Mucho desgaste para puerta. Yo tengo al Japo de Sunoda adelante a 5,9. Bueno, no estoy rodando lento. 32,6. Yo estoy en la última... Bueno, no sé. Creo que ha sido 31. A ver. Te digo ahora. Cuando pase por meta te digo el tiempo. Boxes para Sunoda. Boxes para Verstappen. Entran todos ya. Solo queda puerta. Que no sabe ni qué hacer con su vida ahora mismo. A ver. Me pongo segundo. 23 segundos a puerta. Pues sí. Quien lo haya comprobado está muy bien, ¿eh? Tenía razón. Estamos a 23 segundos. Mucha degradación. Sí. Dos segundos por vuelta, me dicen. Estoy perdiendo tiempo ahora. No sé si entrar y poner el medio. O estirar un poco más. Yo estiraría ya que estás, ¿no? Voy a estirar. Estiramos tres o cuatro vueltas más. Claro, claro, claro. Mínimo, mínimo. Muchas gracias, Jare. Grande. ¿Tú vas a hacer otra parada? Sí, ¿no? Tienes que hacer otra. Sí, 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 sí. Sí, porque si no, no llego. Te has equivocado, tío. Porque el pinlane es muy largo, foto. ¿Sabes lo que tengo yo largo? No, no, no quiero saberlo. La trayectoria, hombre. Que ya llevo tres años en tweets. Vale, vale, vale. Vamos allá. 21 segundos. Vaya trayazo me ha pegado el coche ahí. Sufriendo mucho, ¿eh? Tranquilo, es que foto tiene que hacer otra parada. Sí, pero foto va a ir con neumático blandito. Me están abrazando con el chat. Box, box, box. Sí, dicen que entres. Sí. Bueno, yo no sé si entraría si fuera tú. Paciencia, gente, paciencia. Me lo estoy cocinando a fuego lento la carrera. 20 segundos. Nah, 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 nah. Buah, 48% ya. Me va a explotar el neumático. Es yo 11, no te creas, 12. Estiramos, chicos. Ya no va bien el neumático blando. Ya no va como al principio, ya se nota. Y pierde un poquito de agarre. Sí, vamos a parar en la 32, yo creo. Me dicen por aquí de meter medio. Uf, no sé yo, ¿eh? Creo que un blando blando tiene más sentido. Porque el medio me quedaría como él. Y a una distancia muy... Muy diferente. Buah, me estoy subiendo por las paredes, gente. Venimos rodando fuerte a pesar de la degradación. De momento que no mejoramos los parciales. El blando dura 3-4 vueltas buenas. Luego ya he notado que... Igual es mejor un medio, ¿eh? En verdad. Nada, yo ya voy a por el blando. Bueno, pues si metes blando, cuidado, ¿eh? Tienes que meter lo mínimo en la 40. Gracias, Dani. No. 33 o por ahí. ¿Cuánto? Había pensado 33, 32. ¿30 y cuánto? 3 más 3. No, 3 más 3, no. 3 y 3. Vamos, vamos. Yo creo que es una fumada eso que dice, pero bueno. Estoy rodando en 30. 30.6 ahora. Buah, pues tampoco es que vaya muy allá el blando, ¿eh? No, 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 no. La verdad que no estoy yendo tan bien porque noto que... Le falta un poquito de grip ya. Y eso que... Vengo haciendo récord personal ahora. ¿Qué dices? El primero. Sin DRS. Parece que tiene una segunda vida el neumático. Tenía un poco de graining. Parece que lo hemos limpiado. Yo sí que te limpiaré a ti. 17. 17. Uf, uf, uf. 17 segundos. Vuelta a 30. Quedan todavía 22 para que acabe este show. De puerta ahora mismo. Primero. Segundo, Photorazer. Vaya remontada hemos hecho. Pero bueno, aún faltan las paradas. Caeremos en posiciones. Ellos no tienen que parar más, ¿eh? Bien, ahora. El neumático parece que dura para siempre. Es eterno. A ver, no siento la necesidad de entrar, ¿eh? Todavía a 32.5. Es que... Estoy estable en 32 esmedios. Es un buen tiempo. Casi me salgo, tío, mirando el chat. Vale. He subido un poquito el... Es un buen tiempo. 32.5. Está muy bien, sí, sí. Yo 39. Con el neumático desgastado ya. De 31 vueltas. En esta vuelta me has mantenido muy bien la distancia. Creo que has hecho un tiempo como yo. 32.5. Ahora sí que vengo bajando. Atención. Ahora sí viene fuerte. 16.8. No, no, no. He hecho 39. ¿Seguro? Sí, me ha recortado un segundo en la última vuelta. Un poquito, un poquito, sí. Vale. Pues 16 segundos nos separan. El tema será cuando entre puerta y si le copio la estrategia, ¿qué? ¿Y hago lo mismo que él? Claro, seríamos a 16 segundos. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Mucha tela. Tengo que hacer algo diferente a ti. El tema es si llego antes, que no creo. Si no llego ahora, si pongo otro blando y él pone medio, es que tú vas a poner blando también. Voy a poner blando. Pero no llegarás, tío. Voy a ponerlo ya, en esta vuelta. ¡Has fumado! No, dime que no. Que sí, que sí. No, no, no. Dime la verdad. ¿Vas a poner blando en esta vuelta? Sí, 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 sí. La cagada del siglo. Puerta no sabe estrategias. No, no. Tranquilo, tranquilo. ¿En serio vas a poner blando ahora? Te lo juro. Vale, perfecto. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Chicos, quiero que sigáis mis ingenieros y me digáis en qué vuelta queréis que metamos el blando para adelantar a puerta al final. Porque la adelantaremos en la final de carrera. Pero tenemos que elegir una vuelta más tarde que él, obviamente. Si entras ahora, te gano seguro, ¿eh? Te lo digo. Buah, me están abrazando el chat. Medios, medios, medios. Tú lo habías dicho blando, pero no sé. Si tú te fías del chat. Es que soy muy cabezón, gente. Soy muy cabezón. Yo creo que el chat tiene bastante razón en lo que dice, pero bueno. La cagada puede ser grande, ¿eh? La cagada puede ser grande, por no hacer caso al chat. Venga, para adentro. A tomar por saco. Va a poner blando, no me lo creo. Como pongas blando, tío, será tan bonito. Sí, coño. Ahí está. Salremos juntitos, ¿eh? A ver. Venga. Buah, tío, esto es muy lento el pitlane. Muy lento, tío. Me voy a echar una siesta. Boxes para puerta. Vamos a pasarle, ¿eh? Vamos a pasarte. He entrado muy mal al pitlane. Muy lento. Yo también, antes, ¿eh? ¿Qué? Yo entro manual, así que entro muy lento también. Sí, sí, yo también. Ahí está. No, tío. He tenido problemas en la parada. ¿Qué cojones pasa, Williams? He perdido tiempo ahí. Cinco segundos de parada. No me lo creo, tío. Bien. No me lo creo. Mi amigo Jimmy, el mecánico, ha hecho lo que le pedí. Jimmy se ha portado, chicos. Joder, tío. Tenía la victoria asegurada. ¿Qué has puesto? ¿Blando? Sí, sí. ¿En serio? Sí, coño. Hostia, tío. Puerta será muchas cosas, pero no será matemático. Venga. Hasta el final sexto, ¿eh? Vamos al lío. Hay que cuidar mucho el neumático ahora. Grande, Jimmy. Jimmy Neutrón. Ese es. Mira. Fabregs, lo has dicho lo mismo que yo. No lo había leído todavía. Vale, tenemos dos segundos de distancia con Hamilton. Es momento de tirar al máximo. ¿Qué granulación llevas tú? ¿Yo? 5%. No. No, llevo 30 delante y 22 detrás. Tras. Pero yo también tengo más desgaste que tú, en general. Eso también. Chicos, tenemos que pensar qué hacemos, ¿eh? Si medio ya... Oblando dentro de unas vueltas. Yo voy sobre raíles. ¡Buah! ¿Cómo va el coche? Sí, ahora va de locos, pero... ¿Cómo va el coche? Gracias, Álvaro. Distancia con foto. 18 segundos. Madre mía. Es mucho, ¿eh? Sí, sí. Tras que yo tengo que entrar. ¿Vas a entrar tan temprano? No, todavía no, pero... Vale, poned una encuesta, si podéis algún moderador, entre medio y blando, ¿vale? Medio, yo lo pondría en la vuelta 36 y blando en la 40 aproximadamente. O 38. Le ando en cuatro vueltas. Por favor, id diciéndome la distancia con foto. Please. 17. Te estoy recortando un... Sí, me está recortando, sí. ¿Qué tal la SEP? ¡Bienvenido a la SEP! Aquí llegamos, chicos. 1,7. Viene Hamilton. Muy rápido. Estamos perdiendo tiempo. Los blandos llegan sobrados en la 38. ¿Cuántas vueltas llevo yo con este blando, chicos? ¿En qué vuelta entré ahí a parar? No me acuerdo. Venga, vengo haciendo récord personal del primero, del segundo. Va por ellos, venga. Ya estoy encima de Piastri. Pasando por la chicane de The Club. Vale, 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 va. 26, yo creo que sí, ¿eh? Llevamos 11 vueltas de blando, tío. Vuelta, rápido, 1,30, 0. Pulverizando el crono. Martillazo al cronómetro, volando en la pista. Ahora mismo, puerta racing con el Williams. Estamos ya en el punto de mira a Piastri. La escopeta cargada. Vamos a ver si salgo con muchísima atracción. Soy un dragster. Abrimos la boca del alerón trasero. Chicos, una cosa. Tenemos que entrar a boxes. Muchas gracias, Evitas. ¿Qué hacemos? Me viene ya Hamilton, ¿eh? Tío, no sé qué hacer, ¿eh? Medio ya, me dicen. Vamos. Entré en la 22. Esos son trece vueltas. Vengo muy rápido, ¿eh? Subiéndome por las paredes ahora mismo foto. Vox. Tenemos a Fernando a cuatro segundos. Vox, Vox. ¿Vox? Sí. Hola. Vox. Vox para medios hasta el final. Estrategia diferente. Creo que es mejor ahora poner un medio. Y ya está, ¿eh? Y tener un poquito más de ritmo. No solo tres vueltas. Es para lucharte al final, tío. Voy con todo, ¿eh? Cagadón de foto. Vuelta rápido. Uno veintinueve cinco, tiempazo. Somos un rodillo. Yo confío, chicos. Te has cagado, foto. Yo confío. ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué va, qué va, qué va? Si estoy ahí detrás de ti ya. Sí, sí. Sí, sí. Búcame. No estás muy lejos. Para foto no hay problemas con la parada. No. No, no se le encasquilla la tuerca. Mi amigo Jimmy se porta bien. Joder, tío. Ojo, que vas a tener que adelantar en pista. Sí, ya estoy en ello, ya. Foto con el forquito. Dicen por aquí. Vamos allá. Primera parada. Si uno da. ¿Diferencia con foto? Voy a hacer vuelta rápida tras vuelta rápida ahora. Sí, ¿no? Foto a dieciocho. Buah. Están muy lejos. Bueno, yo creo que está bien. Gracias, Iron. Mira, han salido medios. Buah. Ha hecho un Hamilton Verstappen. Ah, tú. Bien, 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 bien. Y atención por delante. El Lando y Fernando luchando por posición. Llegamos a la batalla. Invitado, sorpresa. ¿Quién es? ¿El invitado? Puerta, puerta, puerta. Yo creo que el invitado está por llegar. Está llegando a la cena. Y se los va a comer a todos. Se le sigue esperando al invitado. Bueno, el tercero en discordia. Me meto aquí en batalla. Cuerpo a cuerpo con esta gente. Van a comenzar las hostilidades en unos instantes. Ya estamos a 0.9. Y llegaremos a Brooklands, a Laffield. Luego a Cops. Y a las enlazadas de Magotty Beckett. Vale, ya lo tenemos encima. Somos ya una prolongación de ese McLaren, de ese coche papaya. Mucha velocidad. Cinco décimas. Llegamos a Cops. Vamos a ver. Vamos a levantar aquí un poquito. Hay que proteger el neumático delantero izquierdo. Ese va a ser el clave. Venga, enlazadas. Estamos ya encima de Norris. Me voy un poco largo ahí. Vamos a ver con el DRS. DRS a por ellos. A volar. A volar ahora. Le cojo la aspiración. Atención, bocadillo a Fernando. Fernando en el medio. Me quedo detrás. Espectador de lujo. Estoy perdiendo tiempo aquí. No me gusta esto. Pierde, pierde, pierde un poquito. Atención, Lando, que lo intenta. Fernando, delante. Vale, dicen que estamos a 18 segundos. 18 segundos estamos, de diferencia. Guay. Voy a intentarlo en la frenada de la 3. Por lo menos a Lando. Me salgo de la aspiración. Le enseño el hocico. Uh, madre mía, Lando. Qué peligro. Tercero ya. Canasta. Vuelta rápida de Fotorazer. 29-2. Uh, 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 uh. Venga, DRS. DRS. Me ha recortado un segundo. A ver si me saco de enmedio a Fernando ya. Antes de llegar a Cops. Vamos muy bien, chicos. Vamos de lujo. Tenemos delante a Pérez y a Verstappen. Que van con medio y duro. Uf. Le voy a tirar el coche aquí. ¡Cops, atención! Como una exhalación. Vengo. Uh, en Cops. En Cops, Fernando. Que me aguanta por fuera. ¡Ojo, ojo, ojo! Llegamos delante. Amago Chiveque. Sí, sí, sí. Segunda posición. Con el carrito de los helados. El Williams. ¿Está segundo ya? Segundo, segundo, segundo. Tenemos a Hamilton a 9 segundos. También con el blando. Venimos fortísimo ahora. Tirando la puerta abajo. ¿Desgaste? Desgaste... 15% ya. ¡Qué cabrón! 15% tío. ¡Mottle Joker! 15% tío. Hay que llegar hasta el final con esto. Hostia. Va a explotar el neumático de puerta. Ya veréis, ya veréis. Me voy a reír. Si has entrado muy pronto, tío. Tilo. Es que... Vaya tela. Ahí tenemos. Estamos recortando mucho la distancia con Checo Pérez. Ahora mismo 3 segundos y medio. A ver si podemos llegar pronto al DRS y podemos aprovecharlo para marcar otra vuelta rápida. Tenemos la vuelta rápida de carrera, una 29.2. Un tiempazo. Ahora tenemos que buscar... Ir adelantando posiciones. Ahora mismo puerta que tiene delante a uno de los Mercedes, ¿puede ser? Hamilton. Hamilton, que va primero, ¿no? Sí, sí. Temático blando, imagino. Sí, correcto. Gracias, Inda. Yo creo firmemente que quedo delante de ti, ¿eh? Vamos a ver. Me dicen que entre. No, no podemos entrar. No podemos entrar ahora, gente. Sería una fumada, eso sí. Ahora ya tienes que aguantar con lo que tienes. ¿Le recortas a Hamilton? Mucho. Sí. Un segundo por vuelta. Madre mía. ¡Que no entramos, gente! ¡Que no entramos! ¡Hasta el final vamos real! No va a llegar ese neumático. Va a desfallecer por el camino. 29.7. ¿Tú en qué ruedas de tiempo? Ah, no lo sé. No lo he visto, tío. Vale, vale. Pero 35 a lo mejor. No había safety car tampoco. Cuidado. Podría salir un safety car y liarse, ¿eh? Quedan 12 vueltas para el final. Pues me tienes que recortar más de un segundo. ¿Por vuelta? Sí. Bueno, un segundo. Un segundito por vuelta me tienes que recortar. Por ahora creo que sí, ¿eh? Sí, más o menos me recortas eso. Vamos a llegar pegados. Se viene, chicos. ¿Quién confía? Va, ¿quién confía? Una remontada. Buenas, Robben. Ojo, que estoy a seis segundos de Hamilton ya. Seis segundos con Hamilton. A ver, el handicap de foto es que tiene que adelantar en pista muchos coches. La gente está confiando aquí, ¿eh? Están confiando en la victoria. Sí, sí, sí. Qué optimista. ¡Eh, no, no! ¡Me ha echado Pérez! Espérate, espérate, espérate. ¿Espera, pérate mucho tiempo o no? No lo sé, tío. No lo sé. Es que se ha enganchado, tío, la rueda con él. Sí que llego, sí que llego, chicos. Tranquilos que llego. Porque no sé lo que he perdido de tiempo. ¿Cuánto he perdido? ¿Lo sabéis? ¿Mucho? Tío, eso es safety car, ¿eh? Dos segundos. Diecisiete segundos ahora. ¡Uh, bandera amarilla! Has perdido cuatro segundos. Cuatro. Voy a focusearme ahora, ¿eh? Me voy a focusear, chicos. Por vosotros voy a hacerlo. Foto a dormir. Bueno, cuatro puntos siete con Hamilton. Camino de la segunda victoria de la temporada. Ya lo hicimos en Mónaco. Y vamos a por la segunda. Vale, va, va, va. Piastri a cuatro. El rabillo del ojo a foto. Vale, vale. Buah. ¿Adelantaste a Piastri? No. Piastri lo tengo a cuatro. ¿Y tú a Piastri cuánto lo tienes? Estamos a diecisiete segundos más o menos. Vale, vale. Un poco menos. Desgaste diez por ciento. Buah, yo sí que voy a sufrir al final. Veinticuatro ya. Vale. Cuatro segundos con Hamilton. Ya recortamos menos. Pero sigo metiéndole bocados a la diferencia. Nada, chicos. No le hagáis caso. Foto está con nosotros en la carrera. No, es que han dicho que se te salió, que salió el cartelito este de que te fuiste fuera de la sesión, pero no, está con nosotros. ¿Ha salido eso? Sí, eso me dicen por aquí, pero estás vivo. Sí, sí, estoy, estoy. Salgo al mapa, ¿no? Normal y ya está, ¿no? Mira el mapa. Si te das de Piastri estoy yo, fíjate. Sí, 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 sí. Vale, vale. Un segundo en la última vuelta, lo hemos recortado. Bueno, poco a poco. No, no, tranquilo, chicos, que no se salió. Ah, no, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí en el mapa, detrás de Piastri. Vale, es momento de coger el DRS. Es esencial ese DRS ahora. Vale, 3.2 con Hamilton. Vengo rapidísimo. Última vuelta, 1.31.0. ¿31? Qué buena. Vale, tengo DRS, chicos. Para el siguiente. Piastri cerquita. Momento de intentar adelantarle en la recta para beneficiarnos del DRS. Ahorramos DRS ahora. Vale. Y quedan, no quedan muchas puertas, ¿eh? Diez puertas para el final. Sí. Ojo que me aguanta el neumático. ¿Cuánto tengo que recortarte ahora por vuelta? Pues 1.5 más o menos. Vale. Bueno, ahora sí que me has recortado bastante. Estás a 15. 15, vale. 15 y quedan nueve vueltas. Diez vueltas, sí. Bueno, 2.4 con Luis. Bien, 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 chicos. Dos segundos a Verstappen. Y viene Fernando también delante con el blando usado. Vamos a ver por qué me voy a meter en la batalla por la victoria. Vamos a tener un mano a mano con el siete veces campeón del mundo. Luis Hamilton. Ya lo vemos ahí pasando por Stowe. Llegaremos a la chicane de The Club. Cerraremos vuelta. Van a quedar nueve para el final. El neumático blando que aguanta. De momento mucha degradación en el delantero izquierdo. 29%. Situación crítica para ese neumático. ¿Y detrás? Detrás bien. 24 y 22. Vale, vale. ¿Tú qué tal vas? Yo 14% detrás. 1.30.1 he hecho. Pues me has metido 0.9 más o menos. 14 segundos. Ahora foto. Viene fuerte foto. Tengo de RS a Verstappen. Hay que aprovecharlo. Ah, pues no, no tengo, no tengo. Ojo que vamos a entrar en zonas de DRS ya con Luis Hamilton. 1.6 con el británico. Vengo como un disparo. Con el Williams. Tengo que pasarle, chicos. Si no le paso. A ver, me puede dar de RS en la recta, ¿eh? Sí, ¿no? Mejor. ¿Qué pensáis, chicos? ¿Podemos ganar la carrera o no? ¿Llega foto o no llega? Va a estar justo. Vamos a ver. Entraremos ya en las últimas ocho vueltas de carrera. Ahí está. De RS a Verstappen. Adelantamos al holandés en la recta. Y tenemos a 3 segundos a Fernando. Ahora sí, ¿eh? Hay que llegar. 13.9. Ya la diferencia actualizada con Fotorazer. También conocido como Porro Razer. Porque le gusta mucho la hierba. Irse largo. 2.7 a Fernando. No, Norris. Atención. Fernando está en podio. Quiere el podio, Fernando. Salía en pole y ahí está. Está perdiendo tiempo, ¿eh? Con la gente de delante. ¿Quién? ¿Yo o no? No, con los adelantamientos, digo. No, no creas, ¿eh? ¿No? No, no, no. Llego, llego, llego. Uh, vaya trayazo del coche. Uh, estoy en las lonas ahora. Estoy en las lonas, gente. Vamos a ver si aguanta el neumático. Vale, buena. No sé yo si me aguanta. Tengo que llegar al DRS. Sí o sí. 1,5 Norris. 1,4. Va, 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 chicos. Si hago bien esto, igual llego, ¿eh? Y ojo, aquí estamos a 1,3 con Hamilton. Photo Racer por detrás a 12,5. Va con neumático nuevo medio. Guay, ha curado muchísimo. No llegamos al DRS de milagro. Ahora sí que tengo DRS. Adelanta Norris por fuera, Fernando. Muy arriesgado eso. Buah, está loquísimo Norris. Está loquísimo Norris. Siete vueltas para el final, foto. Ahí está Fernando, ¿qué? Está delante de nosotros. ¿Dónde le paso, tío? En la recta, con DRS. A ver. No, le voy a pasar aquí, ¿eh? Pasamos aquí a Alonso y a Norris después. Ahí está interior a Fernando. ¡Madre mía, qué adelantamiento! Y ahora sí que tenemos el DRS. Uf. 12 segundos puerta. Me lo marca. Me lo está marcando. Estamos terceros. Ahora sí, es nuestro. El final del DRS con Luis Hamilton. Atención, llegaremos a Cops. Luego vendrán las enlazadas de Magos y Beckets. Buena, buena, buena. A ver si me acerco, puedo tener el DRS. Buah, 12 segundos, ¿eh? Yo creo que sí que llegamos. Hay que tirar con todo. 23% desgaste en hemático delantero. Y el trasero. Y el trasero lo tenemos un pelín mejor, 18%. A ver, zona de DRS. Estamos en la recta del hangar. Atención, recortándole mucho la diferencia a Hamilton. Llegamos al limitador. Pasando por Stone. Ya somos una prolongación del Mercedes encima de la caja de cambios de Luis Hamilton pelando por la primera posición aquí. Vaya, ahora vuelta rápida tengo que hacer, chicos. Ojo, el cielo está muy negro, pero parece que no descarga agua. Oscurísimo. Y no hay previsión de lluvia. ¿Desgaste? ¿Cuánto llevas? A ver, espera. 37. Ojo. Madre mía. No sé si llego al final, ¿eh? No sé si llego al final. 11 segundos, foto. Tengo que adelantar a Hamilton ya. Venga. Ahí está, puerta que le está costando adelantar a Hamilton. Está tirando mucho, Luis. Ojo, que llegamos casi emparejados a Cops. A ver si hacemos un 2021. Bajamos una marcha. Ya estamos encima. Respirándole la nuca. Vengo con una exhalación. Encima de Hamilton. Tengo que levantar aquí. Tengo que levantar. Me voy a preparar el adelantamiento. Llegaremos a la recta del hangar. Muy cerca. Le damos a la batería a volar. A volar. Vamos con un disparo. Torpedos, puerta. Atención arrancándole las pegatinas a Hamilton por el interior. Me dejó la puerta abierta a Hamilton. Que había un trailer ahí. Para adentro. Primero. Primero, primero, primero. Cuidado con Hamilton que es muy traicionero, ¿eh? Te puede meter doblado a la historia. Vale, vamos, chicos. 10 segundos. Hay que recortar. Encima no se escapa. No se me despega. Pegado como una lapa. Hay que abrir hueco ahora. Sacarlo de la zona del DRS. Fotoracer que viene endemoniado por detrás. 10,8. A Hamilton. Ahora no tienes DRS. ¿Qué más que Hamilton se engancha a ti ahora, tío? Sí, se me va a enganchar. Situación crítica para las ruedas. 40%. Ah, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Yo estoy ahora mismo con 20%. Si vamos finitos, llegamos, chicos. Tengo que deshacerme de Hamilton. Dejarlo atrás. Sacarlo del DRS, como sea. 0,8. Te quedan todavía 5 vueltas, ¿eh? Sí, sí. Me queda un mundo todavía. Se me va a hacer esto larguísimo. Degradación 41%. Esto sube de manera exponencial. El neumático a punto de explotar. Vale, vale. Estoy recortando otro segundo. Estoy a 9 de Hamilton ahora. Venga, cerramos vuelta. Paramos el cronómetro. 1, 31, 3, foto. 31, 3. A ver yo. Esta vuelta ha sido regulera, no te creas. 29, 30, 7. 5 décimas. Me metiste. Y Hamilton no se sigue enganchado. Lo que tú has dicho. Lo has clavado. Es muy traicionero. Es una ratilla, Hamilton. Ahora sí, 1, 1. 1, 1. A ver, tú vas bien, ¿eh? Incluso con desgaste. Sí. Vas muy fino. Ahora parece que recortas un pelín menos, pero sigues volando en pista. 10,5. No, se mantiene a la distancia. Tengo miedo, ¿eh? De que me revienta el neumático delantero izquierdo. Casi al 50% ya. Y el coche que le cuesta entrar en las curvas. Muy perezoso. Al paso por la línea de meta. Que van a quedar tres vueltas para el final. Y todo... Vandera amarilla. Vandera amarilla. Fernando. Ojo que no salga un safety ahora. Digo que es Fernando, ¿eh? Ya estoy, ya estoy, ya está. Si sale un safety, estoy muerto. Otto, a menos de 10 segundos ahora. Baja de la barrera psicológica. Y se pone a 9. Ah, estoy a 10. Va a ser complicado que me alcance. Quedan tres vueltas para el final. Tendríamos que llegar al cliff del neumático. Para que Fotos pudiese tener una oportunidad. Hay que conservar esta primera posición como sea. Vamos a ver si Fotos llega a Hamilton. Es la idea, pero no sé. Yo ya lo he sacado del DRS. Y ojo que Hamilton va con el blando. Deberías de poder con él. Van a quedar dos vueltas. La diferencia de desgaste no es tanta como para... Es que 25%. También tengo la caja de cambios en naranja, tío. No sé por qué la tengo. La caja de cocaísima, ¿no? Sí, sí, sí. Siete segundos. Vale, yo ya estoy en la recta del hangar. Ahora llegaremos a Stone, la chicane de The Club. Y cerramos vuelta y quedarán algo más de 10 kilómetros para el final. Dos vueltas. Aquí en el autódromo de Silverstone. La casa de la Fórmula 1. Uno de los clásicos del calendario. El cielo muy negro, pero de momento que no descarga agua. Y parece que vamos a terminar la carrera en condiciones de seco. Fotorazer que lo sigue intentando. Ahora mismo lo tenemos a raya a 9 segundos, pero se acerca peligrosamente a Hamilton. Hamilton que se descuelga ya a más de dos segundos. Le ponemos tierra de por medio con el piloto británico. Y de momento cómodo, rodando en primera posición. Ojo con la degradación. Tengo ahora mismo 26%. Tengo a 7,5% a Hamilton. Y creo que solo quedando una vuelta es tarea imposible. Pero voy a intentar hasta el final. Yo nunca cedo. Siempre intento. No tiene la toalla foto. Cualquier cosa puede pasar aquí. Esto es Fórmula 1. Y Hamilton debería de estar ya en las lonas. Gracias, KG. El trompo también me hizo perder mucho tiempo, sí. Lo del trompo con Checo Pérez, tío. Sí, sí, sí. Que fue un guarro, tío. Bueno, recta del hangar. Vamos a entrar ya en la última vuelta. Últimos 5 kilómetros. Venga, foto, vamos. Vamos, foto. Buena remontada incluso con el trompo. Peleando. Estando peleando por la segunda posición. También es verdad que el blando al final yo creo que también va menos desgaste. También es posible eso. Que cuanto más vueltas pasan... Aguanta bien al final. Aguanta bien. Bueno, última vuelta. Últimos kilómetros. Vamos a pasearnos. Voy con una mano conduciendo. Fumándome un puro. Los que decíais que no íbamos a llegar hasta el final con este neumático. Pues ahí está. Le metemos 2 segundos a Hamilton. 9 segundos a foto. Somos un maestro con la gestión de neumáticos. Mejor que Checo. Ojo a la gasolina, que me quedo tirado. Ostras. No mirad la gasolina, loco. A ver la gasolina. Ojo. Que he cantado victoria muy... ¡Hostia! Yo no llego, ¿eh? Espera, espera. No, no, no. No llego, no llego. A ver, a ver. Yo creo que he cantado victoria antes de tiempo. Tengo problemas de gasolina. A ver. Sí, 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 sí. Llevo el depósito vacío. Yo lo tengo en rojo, ¿eh? Atención, Hamilton. Con la caña de pescar a un segundo punto 7. ¡Ojo! Me puedo quedar tirado, ¿eh? En cualquier momento. Voy a llegar muy justo. No tengo sopa. No tengo sopa. Uy, me voy largo ahí. Me voy largo ahí. Hamilton viene. Atención. Bueno, bueno, bueno. Y foto a 14 segundos. Foto sí que tiene problemas de combustible. Problemas graves. Atención. Problemas de los Williams. Mucho consumo. Vamos a ver. Última chicán. Debería de aguantar. Debería de aguantar. Estamos ya al límite. Al límite. Bandera cuadros. Última curva. Me voy a coronar aquí en Silverstone. Victoria. Al final, Victoria. Vamos. A ver, foto. Si aguanta el podio. Por favor. No lo sé. ¡Madre mía! ¡Barbacoa de foto! ¡Llevar mucho humo, foto! ¡Vamos! ¡Terrero, tío! ¡Vamos, incluso con la barbacoa! ¡Madre mía! ¿Llevaba barbacoa? ¡Llevar mucho humo! Ostras, yo no me he dado cuenta, ¿eh? ¡Tocadísimo! Hostia, tío. Piloto del día, ¿eh? Piloto del día. ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Ojo a los Williams ahí! Primero y tercero. ¡Qué bonita! ¡Qué carrera, qué carrera, qué carrera! ¡Qué bonita ha sido esta, eh! ¡Nos quejaréis! Ha sido muy bonito, muy bonito. Me emociona hasta el final, tío. Batallas en pista. Al final, hemos tenido problemas de consumo. Ambos pilotos. Y los dos en el podio, de nuevo. ¡Bien, bien, bien! Primero y tercero. ¡Qué pena! Has tenido muchos incidentes en esta carrera foto. Yo creo que sin esos incidentes, podrías haber luchado conmigo al final. Sí, hubiera estado guay. Yo creo que incluso casi que delante mía, ¿eh? Porque en la primera parte de la carrera tenías un poco de más ritmo que yo. Sí, lo único que yo creo que tenía un relaje un poco más agresivo. Y el tema del desgaste ahí se nota. ¡Qué lástima, tío! Yo creo que con el duro tenías más ritmo que yo. Sí, con el duro sí. Sí, 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 sí. Bueno, no pasa nada. Ha estado muy divertida la carrera. Ha estado muy bien, sí, sí, sí. El dedo de Vettel. Me dicen que saqué. Pues sacamos el dedo de Vettel a pasear. ¡Sacamos el dedito! En la última te gané yo y en esta me has ganado tú. Uno a uno realmente. Sí, sí, sí. Madre mía, llegamos a la sexta. Endemoniados los dos, ¿eh? No sé cuál es la sexta, pero... Mayor igualdad imposible. Ya te digo, ya te digo. Estamos muy igualados, tío. Sí, sí, sí. Muy igualados. Mira, la vuelta rápida tuya ha sido 29-5 y la mía 29-2. Es decir, al final, pues más o menos ahí estamos, ¿eh? Vamos a ver el campeonato, ¿no? Sí, vamos a ver el campeonato. Ahora lo vemos dentro del menú. Y ha estado muy chula, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que estáis también en TikTok. Álvaro Lex, Cristian, Naren, Romeo. Muchísimas gracias a todos los que estáis también en Twitch, en YouTube. Jare, Royal, Manu, Monito Rosa, Millán, Albert. Grandes, chicos. Muchísimas gracias por estar apoyándonos en esta serie que creo que os está gustando bastante. Y yo me lo estoy pasando muy bien. Las hacemos los martes y los jueves. Esta semana hubo solo jueves porque el martes yo estuve campeonato de Ampeter. Pero la semana que viene, por ejemplo, el martes no hay Ampeter. Es el lunes. Así que el martes volvemos, ¿eh? Martes volvemos, sí. Sí, sí. Martes es la siguiente. Que ahora te diré cuál es porque creo que después de Silverstone venía... Creo que Italia, ¿eh? Voy a verlo, ¿no? Yo creo que ya sí que viene Italia. No te ha salido, ¿no? Todavía no. Estoy entrando al menú. Ojo porque si te sales, creo que no se guarda el progreso. No, no, no me he salido, no me salgo, no me salgo. Ojo con eso. Vale. Siguiente, Bélgica, Bélgica. Uh, Spa. Vale, y la clasificación. Spa muy bien. Mira la clasificación, ¿eh? Puertas, segundo, 71 puntos. Y Photorazer, cuarto con 48. Aún pueden pasar cositas. Buah, 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 buah. Y Williams a un punto de Red Bull. Qué locura, qué locura. Qué bonito. ¿Vas a anunciar, no, ahora? Sí. En el 100%. Anunciamos el 100% ahora, sí, de mañana. Pues, gente, muy atentos al directo de Photorazer porque va a anunciar los participantes, los 20 pilotos que participarán mañana a las 10 de la noche en el 100% de Jeddah. Y nada, estaremos muy atentos a ver si estamos invitados. Espero que sí. Espero que sí. Foto. Espero que sí. Yo también lo espero, ¿eh? Que quiero revancha. Quiero revancha. Sí me gusta, sí me gusta. Lo veremos ahora, lo veremos ahora. Pues, nada, Puerta, un placer. ¿Tú sigues en directo o no? Yo sí, claro. Sigo en directo ahora con el anuncio y luego tengo un campeonato. Haremos salas con seguidores también, si queréis veniros. Ahora en un ratito. Vale. Pues, gente, os hago raid al canal de Photorazer porque anunciará en unos instantes el 100% de Jeddah. Los participantes, espero que estemos invitados. Bueno, Photorazer, me despido de ti, tío. Abarazos de ti, hablamos. Venga. Venga, grande, tío. Grande, grande, grande. Bueno, chicos, vaya locura de serie. Y ahora viene el anuncio de los participantes para mañana. Aún puede ser que haya algún cambio, ¿vale? Porque es verdad que he tenido algunas bajas que yo creía que estarían, pero al final, pues, no han estado. Así que, a ver si tengo alguna novedad por aquí. Vale. Vale. Ok. De los que había anunciado, todo parece que correcto. Vale. Sí. Vale, sí. Lo tengo claro, chicos. Muchísimas gracias. Puerta por la raid, grande. Qué crack. Vale. Ok. Pues, todo claro, entonces. Chicos, voy a estar, nada, un minuto de publi para que yo pueda poner los... El overlay y todo ahora para anunciar los 20 participantes. Nada. Tardo nada en volver. Y enseguida estamos aquí, ¿vale? Nada. Estoy ahí. ¿Quieres comprarte un volante al mejor precio? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué soy el más rápido en la Fórmula 1? Porque siempre encuentro las mejores oportunidades. Y hoy tengo una para ti. Y hoy tengo una para ti. Consigue tus juegos más baratos gracias a Instant Gaming. Descuentos hasta del 70% utilizando mi link. Lo tienes escribiendo, exclamación, juegos baratos en el chat. Y eso no es todo. Además, cada mes tenemos un sorteo de un juego gratis, el que quieras, escribiendo, exclamación, juego gratis en el chat. Que tengas un gran día y te veo en los circuitos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal esto, tío? Vale, seguimos terceros. Bien, bien, chicos. Bien, bien, bien. Zapata primero. Segundo Rubén Musical. Tercero nosotros. Están picaos y seguimos con neumático aguantándolo en amarillo. Y yéndonos de PP-Taker ya. ¡Uy, no! ¡Me cago en la puta madre! ¿Qué es esto, tío? Es que no puede ser, tío Es que no puede ser No puedo dar otra vuelta rápido, tío Vale, chicos ¡Le damos! ¡Bienvenidos! A la sede del avispero Esta noche Vamos a anunciar Los participantes Del 100% ¡Se viene, se viene, se viene, chicos! ¡Bienvenidos! Al anuncio oficial De los participantes Ya sabéis que este año tenemos Es una costumbre Y es Esta presentación oficial Los días antes de la carrera Así que se viene Mañana a las 10 Gran premio de Jeddah No os lo perdáis Va a ser muy divertido Ver a los streamers Liándola en el circuito De Jeddah Así que Cuidado Ya sabéis que estamos sorteando un volante Logitech Pro Entre los suscriptores del canal Solo poniendo exclamación ticket Si eres sub Participas en el sorteo Así que Sin más dilación, chicos Nos vamos Chicos Bienvenidos Al anuncio oficial De los pilotos Del gran premio de Jeddah 100% de streamers Que será mañana a las 10 de la noche Hoy vamos a presentar En este caso A los 20 Participantes Ahí están Ahora mismo son todos Una sorpresa ¿Quién será? ¿Quién será? Los que están por aquí En principio Todos menos uno Están súper confirmados Así que veremos A ver ¿Cómo lo hacemos hoy, chicos? Hay que elegir un número Para empezar Hay que elegir un número Para empezar El 7 Dice Fabián Vamos, espérate Como Fabián ha sido El primero que lo ha dicho El primer número Ha sido Fabián Vamos En este caso Con ese número 7 Que ha elegido Fabián ¿Quién será el 7, chicos? 3 2 1 Y el primero Que anunciamos De los streamers Que va a participar En este caso En el 100% Es Jorpita Ahí está Jorpa Bien Jorpita Bien Bien Me alegro Me alegro Me alegro Jorpa siempre con nosotros Jorpita siempre con nosotros En nuestro barco Ahí está Zapata llora Zapata llora Zapata va Tú que eres moderador Y estás llorando Dime un número Zapata Dime un número A ver Si me dice El que yo pienso A ver A ver A ver El 8 Al lado De Jorpita Al lado De Jorpita Chicos Zapata Ha elegido El 8 Así que 3 2 1 Y el 8 Es Ni más Ni menos Que Kilómetro 0 Kilometrillo Ojo Aitor Ortuño Que se viene Primera novedad Primera novedad Aitor Ortuño El streamer Con más Personas en directo De toda España Comentando En este caso Ahí está Ortuño Un aplauso Un aplauso Para Ortuño En Youtube Ahí está Grande Ortuñito Vale Pues Ortuño Dime un número Es tu turno Ortuño Ya que estás aquí Con nosotros Los que les toquéis Estén en directo Aquí con nosotros Tienen Erección Ay perdón Elección El 11 Ha elegido El 11 Cuidado El 11 Vamos a ver El 11 Dónde está A ver A ver A ver Aquí 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 Tres Dos Uno Y el siguiente streamer Para el 100% de mañana A las 10 Es Oh Puerta Si que va a estar puerta Chicos De como no va a estar Ahí está puerta Grande puerta Si que está Chicos Si que está puerta Si que está Bien 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 Le tenemos Mañana disfrutaremos de él También Lo hemos disfrutado mucho En la trayectoria Así que bueno Bueno Tenemos ya 3 Kilómetro 0 Jorpa Y puerta Humasa dice que el 1 ¿Queréis el 1? ¿Queréis que saquemos el 1? ¿Sacamos el 1 chicos? El 9 Dice Por aquí Es una prolongación Si Humasa Va el 1 Va por ti Lo hacemos por ti Vamos con el 1 Tres Dos Uno Y el 1 Es para Ana Marrero Que debutará En el gran premio De Jed A 100% Grande Me falta confirmación De ella ¿Vale? Ella puede ser que Tenga Todavía No es 100% seguro ¿Vale? Pero ahí está A ver si Lo conseguimos Que se venga Grande Ana Vale chicos Seguimos Seguimos A ver Primer safety car Felipe Bago dice que el 9 Felipito dice que el 9 Vamos a ver el 9 Vamos con el 9 Tres Dos Uno Y el 9 es para Nanclares Que repite Grande Nanclares Nanclares que Viene fuerte Viene fuerte Quiere Estar arriba Bueno mirad Por ahora lo que tenemos Vaya tela Iron Dom Dice que el 17 Un número que me encanta Por cierto Iron Vamos con el 17 Tres Dos Uno Y el 17 es para Tanizen que repite Tanizen que repite Grande Tani Por cierto Si no pasa nada Voy a ir con Tani De nuevo en equipo Me lo pasé muy bien El otro día con él Y creo que puede ser Muy guay Así que Volveremos a repetir El McLaren Con Tani Y a disfrutar Tani estará en directo Ahora No podemos Molestarle Pero El 41 Dice Sicarios ¿Cómo que el 41? Vamos con el 14 Chicos El número de Fernando ¿Os parece bien? El 20 Ortuño Tú ya has elegido Ortuño No 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 repitas El 13 El 13 es mi número La verdad El 14 Vamos con el 14 Chicos El número de Fernando ¿Vale? Vamos allá Tres Dos Uno Y el 14 Es para Sebi Ahí está Sebi que se viene Sebi 87 Que repite también Grande Sebi Un grande Un grande Ahí está Ana Jorpa Kilómetro Nanclares Puerta Sebi Tanizen El 7 El 5 El 10 El 5 El 4 Danilo 16 Edelfort Dice el 20 Mira Edelfort ha dicho el 20 Vamos con el 20 Va el último Ya que hemos dado el primero Vamos con el último Y el último Es para ni más ni menos que Ojito Zapata Que se viene No se lo cree ni él No se lo cree ni él Zapata se viene Grande Zapata Grande Que hermoso Es hermoso Como la película de ¿Cómo se llama? La de La de los vampiros Que dijo Eres hermoso Lo mismo La bestia de Zapata Zapata Dime un número ahora Tú Decime un número Por cierto Luego estamos juntos En Hispania Zapata y yo Decime un número El 3 Vamos con el 3 3 2 1 Ojo M13 M13 Gaming Es el crack Que está haciendo La trayectoria Con Ray Giri Ray Giri Tuvo un NF final Así que Tendremos a M Por él No se si lo conocéis Pero también es un streamer Que está empezando Y le vamos a dar mucho cariño También Y apoyarle Así que M lo tenemos En ese número 3 Grande Muchas gracias Al éxito Dice el tío Que va a ganar Vamos con El 5 Que dice Polo Va Rama de los árboles Y Polo Dicen en 5 3, 2, 1, 5 Ignarsito Ignars Que se viene también Bien, bien, bien Bien, bien La parrilla está Interesante La parrilla está Interesante Yo creo que falta 18, 19 Vamos con El 19 Al lado de Zapata Una cosa Zapata Si sale alguien Al lado tuyo Le invitas a cenar También Invitas a cenar La que tienen Al lado Al 19 O que Venga va Zapata Va a Invitar a cenar Al 19 Ojo Que Flex Se viene Tenemos Ray de Flex Ojo Con Flex 180 Personitas Que vienen De parte De Flex Eh Con 180 Avispas Chicos Vamos a ver El número 4 Quien Será El número 4 3, 2, 1 Atención Casualmente Es Flex Casualmente Es Flex Casualmente Es Flex Madre mía Muchas gracias Flex Por la raid Flex Mañana estará Participando En el 100% De streamers De Jedha El timing Brutal Flex Ha sido brutal El timing La verdad que Se nota que Estamos conectados Tío Así que mañana Te avisaré Con qué equipo Vas Dale mucho amorcito A Flex Que es uno De los mejores Streamers Y que si te mira Bien con el ojo Te va a pegar un tiro Donde él quiera Eso siempre Así que Donde pone el ojo Pone la bala Seguimos Flex Dime un número De los que quedan Tienes el 2 El 6 El 10 El 12 El 13 El 15 El 16 El 18 El 19 Tienes para elegir Tienes para elegir El 10 Pues chicos El 10 Es ni más Ni menos Que Este porque Lo ponen siempre Tío Muchas gracias Nahua ya Por el Nahua por el Follow El manco Este siempre lo ponen Tío Es que vaya tela Flex Vaya ojo tienes Tío Donde el ojo Pone el ojo Pone la bala Espero que no me mate A mi Soy yo Soy yo Soy yo Servidor Porque siempre Corre ese manco María Di tu un número Va Mira que estas por aquí María pon un número A ver que nos dice María Otro mañana te mato En la curva 1 Ni de coña Vale Tú invitas a alguien Al que tengas aquí Lo invitas El 16 Vamos a ver El 16 3 2 1 Que es Estradi Tendremos a Estradi Mañana Tendremos a Estradi Mañana Tienes que hacer Un mundial De 100% Bueno Bueno ya te comentaré Por qué no lo hago Realmente es un mundial Pero sin contar los puntos Vale Estradi también estará Ojito a la parrilla Que tenemos mañana Vale Vamos con el 19 Que es el que va a invitar Zapata A cenar Pero atención Zapata Quiero que me digas A lo que le vas a invitar Va a ser un McDonald's Eso va a ser Un sitio de estos De Estradi Michelin A ver Cuéntanos Hay ruletas Si Javi Si no hay ruletas Cuéntanos Zapata Dale F5 Algo en condiciones Vale Perfecto Va a ser Un Can Roca Lo mínimo Que paga la Junta De Castilla y León Pues La persona Que va a cenar Románticamente Con Zapata Este Bueno Este fin de semana Que viene Es ni más ni menos Que El Tito Bisons El Tito Que se viene Pues tienes que ir Tandorra Zapata Tienes que ir Tandorra Mínimo Tienes que ir Tandorra Pero bueno Se puede ir Se puede ir Que me invite El que cobra más Bueno 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 Eso Javisino Pon F5 Dale otra vez A F5 Y actualiza Zapata Que tiene que ir Andorra Vale Me dicen por aquí El 13 Vamos con el 13 Chicos Que tiene buena rima Pues el número 13 Es ni más ni menos Que Para Seven Enkane Que repite El número 33 De Bizarrap Ahí está Un cantante exitoso Uno de los cracks Con millones de seguidores Se viene también Con nosotros Vale Queda el 18 El 15 El 12 El 6 Y el 2 Paula me pide el 15 Pues si Paula pide el 15 Vamos con el 15 Entre Sevi y Stradd El campeón Es Sicarios Sicarios De la noche Que va por la noche Con el coche Atropellando a la gente Sería guapo que salgan Con los monos Dabex Yo lo intentaré Para otras veces Buena idea Buena idea Ahí está Sicarios Un aplauso para él Un aplauso Sicarios De la noche Madre mía Sicarios No era buena tío 18 12 6 Y 2 Sicarios ¿Está por ahí Sicarios? Ahí está Javi Si no que se viene con la sub Muchísimas gracias Javi El 8 Dice Sicarios Vale, vale, vale Le toca un juego Le toca un juego Gratis No, el VIP del canal Ojo, el VIP Espérate VIP del canal para Javi Sino VIP del canal para Javi Sino Vamos a darle Aquí Un segundo Javi Sino 33 Un segundo Que te voy a dar el VIP Ojito que ha sido venir Y besar el santo Javi Sino Hay pocos VIPs ya, eh Cuidado Y uno de ellos lo tiene Javi Sino Por cierto, Javi ¿Te di el juego ya? ¿O todavía no? Porque tengo que mirar a ver Los que faltan por darle el juego Vale, ha dicho el 8, ¿no? Sicarios, ¿cuál has dicho? El 12 Al lado de puerta Chicos, pues el número 12 Y el siguiente piloto Del gran premio de Jeda Es ni más ni menos Que Rotrencito Grande Rotren No podía faltar a la cita Como no Rotren Nuestro querido Rotren Solo quedan tres plazas Solo quedan tres plazas Grande Javi Sino Mañana me lo cargo El 18 ¿Quién será el 18? ¿Quién será el 6? ¿Quién será el 2? Se viene recto Se viene culo Vale Ponlo para decir el 6 El 6 El 6 El 6 Vamos con el 2 Chicos Vamos con el 2 3 2 1 Ander Cortés Cuidado, ¿eh? Cuidado Cuidado Cuidadito 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 Falta la confirmación final De Ander Vale, pero Ander me dijo que Lo más seguro que sí Que iba a venir Así que Ander Cortés Lo tenemos Lo tenemos adentro Si hay alguna baja, chicos Ya sabéis que Contaré con alguno de vosotros Siempre cuento con vosotros Los que siempre estáis ahí Sobre todo Y poco a poco Más gente Como adentro Queda el 6 Y el 18 Tremenda parilla Si quitas a Photorazer Ya Eso es verdad Eso es verdad Tenemos gente muy top, ¿eh? ¿Cómo se ve el VIP? Lo tienes dentro del nombre Javisino Mira, mira que tienes El VIP ahí En el nombre El logotipo Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Solo quedan dos El 6 O el 18 A ver Uno que no hayáis dicho A ver ¿Quién no ha dicho número? De los que estáis en el chat A ver Se viene el 6, ¿no? Faltan dos gladiadores Por cierto Voy a repetiros Si no estáis dentro De estos elegidos Algún día podéis estarlo ¿Vale? Porque hay muchas Carreras Por ejemplo Danilo estuvo en la última ¿Vale? Hola, Franchu ¿Cómo estás, tío? Danilo estuvo en la última Que está aquí en el chat Y puede ser que estéis también A uno de vosotros Pero, bueno Poquet a Poquet A las 11 de Hispania Entrenaremos antes Haremos a las conseguidores Ahora Haremos a las conseguidores Robben Algún día también estará ¿Por qué no? Vale Vamos con el 6 3, 2, 1 Que dice Víctor Cutrono El 6 es mi número Pues el 6 es Ni más ni menos Que para Inda Grande Inda Cuidado, ¿eh? El jefe de equipo Ahí está Got Inda Sí, sí, sí Va a ser Un gran piloto Gran jefe de equipo Del Mundial de Ampeter También Gran Piloto de VRA De Rambut Virtual Racing Academy Cuidado con VRA, ¿eh? Felipito Bago ahí también Dirigiendo los pilotos De VRA Mirad qué camiseta llevo también Cuidado Ahí está Felipito, tenemos que enviarte una, ¿eh? Tenemos que enviarte una camiseta de VRA Bueno, chicos Solo queda uno, ¿eh? Solo queda el Miyor No es el Miyor ¿Quién será el 18, chicos? Apuestas ¿Quién será el 18? Nanosexo He contactado con Nanosexo Y no me ha contestado Wanyar está Wanyar está de El Miyor El Miyor estuvo en el Mundial de Ampeter, ¿eh? Cuidado que el Mundial estuvo en el Mundial de Ampeter También os digo Voy a intentar que los siguientes Siempre haya uno más extraño, ¿vale? Por ahora Bueno ¿Quién es el más extraño de esta parrilla? No lo sé Yo Pero poco a poco iremos metiendo gente Isabel Patoja, ¿vale? Falete Todo eso Vale Vamos allá Tres Dos Uno Y atención, chicos Porque el 18 es ¡Tejeriño! Claro que sí Viviendo en la calle no, tío Que eso nos mata Bombazo Salta la noticia Salta la noticia Grande TG Tenerijos Vente a Tibu Tibu está ahora muy entrenando al saco Pero bueno, ahí está Si falla alguno Podéis entrar alguno de vosotros, ¿vale? Así que atentos Y esta es la parrilla para mañana Para el gran premio de Jedha Tenemos a Ana Marrero Ander M Gaming Flex Ignars Inda Jorpita Kilómetro 0 Nanclares Fotorazer Puerta Rotrencito Sevenkane Sebi Sicarios Estradi Tanicen Tejeriño Vicens Y Zapata Mañana a las 10 de la noche Viernes Tenéis Un circuito súper peligroso Y 20 pilotos que van a intentar Ganar la carrera ¡Os esperamos! ¡Vaya locura, chicos! ¡Vaya locura! Se viene Carrero mañana, ¿eh? Y el lunes Me los cargo a todos Pórtate bien, Flex, ¿eh? Por cierto Los DNF No participan en la siguiente carrera Acordaros, ¿eh? Así que Sin más dilación Ahora sí Un anuncio Un breve anuncio Y nos vamos Enseguida Con La sala Conseguidores De F1-23 ¿Quieres comprarte un volante Al mejor precio? Tienes un 3% De descuento En toda la tienda De SimuFi Utilizando mi link Escribe en el chat Exclamación SimuFi Para no perderte nada Y además Si adquieres productos A través de el link Te daré acceso A mi Telegram exclusivo Donde podrás consultarme Cualquier duda Y podremos hablar de cositas Relacionadas con el mundo Del SimRacing Muchísimas gracias Por utilizar mi link Me ayudáis un montón Así que vamos a disfrutar De las carreras Con SimuFi ¿Quieres comprarte un volante Al mejor precio? Tienes un 3% De descuento Vale chicos Ya estamos aquí Estamos ya de vuelta Vamos a ir ya directamente A crear una sala Y a entrar todos Para jugar juntos Quien quiera venirse Se puede venir ¿Quién se viene? ¿Quién se viene conmigo? Para entrenar Para... Bueno Hoy es Hungría Pero no pasa nada No sé quién a venirse Vamos a hablar Y vamos a estar ahí Dándole cañita Vale Hungría chicos Hungría Hungría Me apunto Fabre Inda también Inda te acabamos de presentar Ahora eh Justo ahora Vale Tenemos hasta las 11 menos cuarto Por ahí Para darle cañita ¿Vale? Grande Javisino Grandísimo Vale Creamos sesión A ver si también Me de Zapata y Joker Como ingeniero Flex viene fuerte Flex A ver os digo una cosa Lo que ha dicho Flex De que el campeonato del 100% Bueno los grandes premios Sean un mundial en sí No lo hago por el mero hecho De que Si lo hago Ya la gente Como que No quiero que tengan una obligación ¿Sabes? Que sea un poco como más libre Y está funcionando bien así Y si algo funciona Dicen que no lo cambies ¿No? Entonces yo creo que está bien así Porque vamos cambiando Lo único que sí que estoy pensando Que eso Si a alguien se le ocurre una idea Que yo sigo dándole vueltas Y no lo acabo de ver De que las cartas tengan puntuación Según las carreras Y que eso tenga alguna repercusión Entonces eso es lo que no Termino de acabar encajando ¿Sabéis? Estoy dándole vueltas Pero todavía no lo he sacado Porque Como el juego es como es Hay que darle vueltas Para hacer otras cosas Tío Es lo malo Pero bueno Si a alguien se le ocurre Que me lo diga Exacto Con una cerveza lo sacamos Totalmente Para el F1-24 Sí Algo haremos Algo haremos Vale Pues vamos a poner aquí Los ajustes de la sala Aquí está Entrene para Hispania Un segundito Que lo cargue Ahí está Cargar datos Muchas gracias Darmaster Está hablando con Ignace De eso ¿De qué? ¿De qué se estaba hablando? ¿De las cartas? Vale Vamos allá Es que está dándole vueltas Hasta que lo saque Lo voy a sacar seguro Ya Pero Zapata Ya lo he pensado Y Al final chicos Es una cosa que hago yo Desde hace muchos años Que me mola hacerlo así Que se ha intentado hacer Con todos los streamers En plan serio Todos los ¿Sabes? Como hacerlo como más No sé cómo explicarlo No hemos encontrado Una fórmula buena ¿Sabéis? Entonces yo creo Que está guay así No sé Si algo funciona ¿Para qué tocarlo? Y a veces las cosas Con menos parafernalia Funcionan mejor Tío Yo he aprendido eso Con el tiempo Que No por complicar más Las cosas Salen mejor Y la gente Tiene igual ganas De venir al 100% Entonces Ya veremos chicos Ya veremos Cómo lo reenfocamos Vale Por ahora seguimos así Entrenamientos fuera Clasificación Corta Carrera Larga Vale Creo que está todo correcto Efectos de daño Sí que voy a poner Reducido Reglas y banderas También Seguridad Reducido Volta de formación No Bandera roja Reducido Vale Yo creo que está bien Ahora os invito Ahora os invito Dame un segundito Yo voy a ir con el McLaren Vale A ver quién se viene Chicos Vale Decidme vuestros nombres R Fabre Vale ¿Quién más? A ver Androyal Seguro que quiere venirse Saúl Decidme los nombres Saúl Danny the Wonder Vale ¿Quién más? Buenas Ivatac ¿Qué tal? Ivatac Lo que tú veas No es una mala forma Lo importante es que vayas corriendo En todos los circuitos Que te adaptes a ellos Y que los conozcas Lo primero De todos Sí Robben 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 Kilómetro cero También lo invito TG Has visto lo del cien por cien ¿No? Imagino que sí Fabre ¿No lo has visto? María sí que lo ha visto Eh Saúl Pues que te hemos anunciado El cien por cien Ha sido el último piloto Anunciado hoy Porque ha salido el último No porque seas el último Ni nada Sino porque Hemos ido diciendo números Hasta que has llegado tú El último Vale ¿Quién más? ¿Quién más? Eh Saúl ya está Me falta gente aquí, eh Me falta gente, chicos Dani Dani de Wonder Álvaro Álvaro MS Agregadme, chicos Tenéis que agregar uno de vosotros, eh Yo no puedo agregaros Tenéis que invitarme a mí como Amistad Y luego ya Os acepto aquí Maru Leión Pet Tony Paez Me de vos Para dentro Tu compañero Vale Mi compañero también Cabecilla Tienes que agregarme tú, eh Vale Perfecto Sicarios Perfecto La pata ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se viene? Robben No te he invitado No me sales, Robben, eh No me sales Ah, sí, sí Sí que sales Sí que sales Sales de arriba Vale, perfecto Vale, pues Tenemos casi todos invitados ya Danox Hola, clack Al final en que quedó la fotolick La fotolick va por fases Ahora estamos esperando A la siguiente fase Porque no es Continua siempre Si no, al final Feli Vale, Feli Vamos a agregarlo Feli el naranja Me gusta tu nombre, tío Eres diferente Eres diferente, tío Me mola Dani suelta al McLaren Dani de Wander Suelta al McLaren Por favor, déjáselo a mi Zapata Como ganes la primera carrera Con el Moza Sería de risas, eh Pondré Fixed No No, 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 no Igual que Hispania Hispania es Hispania es abierto, ¿no? Completo Rasemon Vale, Race Pero tienes que estar disponible ¿Qué más? Hispania no es Fixed Ah, es verdad Es verdad, tío Hispania es Fixed Loco Ya no me acuerdo, tío Ya no me acuerdo Es Fixed Es Fixed no Es predefinido, ¿no? Determinado Sí, ya no me acordaba No me acordaba, tío Es que al final Tengo muchas cosas en la cabeza Y se me va la pinza Es predeterminado Dani Neiro ¿Tú no quieres entrar? No podrás, ¿no? Cabecilla Hola, Polo ¿Qué tal? Es que se me ha olvidado, tío Si es que A ver ¿Dónde está? Cabecilla Está cenando Pues que aproveche, Dani Dani, familia Buen provecho Cabecilla 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 El nombre de cabecilla No es un nombre Que me dé mucha confianza Tengo que decirlo, cabecilla Puede ser el cabecilla De una mafia Que entra A joder las partidas online O igual no Eres un cabecilla Porque eres un crack En matemáticas Pero Si de primeras No te veo Aquí estás Tu número es un 5DD0887 No sé qué Cabecilla 01 Y eres licencia D Se puede complicar La marrana Estás con el pequeño Neiro Ojita A ver si se duerme A Paul Manzán ¿Queréis que le invite? Sabéis que Paul Es muy colega mío, ¿no? Paul Manzán Es uno de los mejores Creadores de contenido Que yo conozco De verdad Aparte de gran persona, tío Una de las mejores personas Que he conocido en este mundillo Es Paul Manzán Sí, 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 sí Es un grande, tío Y porque vivimos lejos, ¿eh? Si no Con Paul Podríamos hacer muchas cosas también En vida real Es un tío que Que lo admiro un montón, tío Sí, es una simulación, Race De simulación Paul Manzán Paul Manzán es brutal Paul Manzán es Dios Dabex Pues te invito también, ¿no? Dabex Ah, tengo a Danox No, a Dabex Aquí Razemon está Gracias, David Muchísimas gracias Ahí Hay un mensaje Que se me ha ido para arriba Un mensajito Que no lo he podido leer Vuelvelo a poner Uno que Me ha comentado algo interesante Así larguito Que no lo he visto Vale ¿Quién falta? ¿Quién farsa, chiquillo? Razemon ¿Qué Razemon, tío? No sé dónde está Te lo tengo Razemon, ¿dónde está? Johnny Páez Danox Moita Felipe Franciso También querrá venir, seguro ¿Quién más? ¿Quién más? Vale, gracias, Robben Hispania Ahí tenéis El campeonato de Hispania, chicos A las 11 es Hispania, ¿vale? Foto Una pregunta que igual sabes ¿Qué es de Pony? Hace tiempo que no le veo Hacer directos Pony mágico A veces está tiempo Sin hacer directos Pero porque tiene Imagino que Mucha vida fuera De trabajo Y de cosas Entonces Yo, por ejemplo Yo, por ejemplo, siempre estoy Porque como me dedico ya solo a esto Bueno, estoy todo lo que La envergadura de todo el resto, ¿no? Pero sí que A este mundo, digamos Pero si tenéis más cosas A veces es muy complicado Seguir una Constancia Así que no rayéis en eso Vale Vale, somos solo 11, ¿eh? Poquitos Poquitos Y es hora de darle Hora de darle, chicos No podemos esperar mucho Hay que invitar a algunos más Voy a invitar a los que tenga por aquí, chicos Rápidamente Y si no estáis Pues ya está, ¿eh? A ver Voy a invitar a Johnny ¿Qué más? Voy a invitar a Johnny Voy a invitar a... ¿Dónde lo puedo comprar? Exclamación F1-23 Lo tienes más barato por ahí No, no estoy en audio Maleante Maleante para adentro, tío Hispania es a las 11 Exclamación F1-23 Polo Pon en el chat Exclamación F1-23 Y tienes un link Para comprarlo por Instangaming Por mi link Siempre que compréis un juego Por mi link Os sale más juego Más juego, digo Más barato Un 20-30% Eh... Ya está, ¿no? No hay nadie más Ahí está Exclamación F1-23 F1-23 Vale, pues vamos a ir con los que estamos Vamos a ir con los que estamos, chicos Que no somos poco, ¿eh? Porja Alonso Ángel Vela Furia y Sicarios Y Gael también está por ahí Voy a invitar a Gael Estoy entrando Vale, 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 vale Vale, pues Te invito también Invitamos a A Jomeini Y ya está Jomeini para adentro Y ya está Vamos al lío A Sebi A Sebi lo invito No, Sebi no estará ahora para jugar, hombre Vale Martín ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Alguno más? Grande, Devs Muchísimas gracias Hoy hago tres años Que soy partner en En Twitch ¿Vale? Tres años, tío Nice Me costó lo mío, ¿eh? Llegar a serlo No fue Fue mucha Mucha dedicación Pero al final Todo llega, chicos Todo llega Si le ponéis mucho empeño Y sacrificio Cuesta Pero se puede llegar Muchas gracias, Dark Vamos a darle ya, ¿eh, chicos? Falta Jomeini Y en cuanto esté Jomeini Entramos Estamos haciendo lobbies Porque vamos a entrenar Para Hispania Jomeini No te veo Jomeini 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 Tejeriño para adentro también ¿Dónde está Jomeini, chicos? ¿Dónde está? ¿Lo habéis visto? Aquí está Hola Hola Hola, adiós Te he invitado Te agradezco que hayas hecho Que Pedro Fermín Flores Haga directos Te tienes que ir No pasa nada, cabecilla No pasa nada Pedro Fermín Flores Es Un crack, tío Es una persona Que me ha ayudado mucho Y yo también Sé que le he ayudado a él Pero Tío Es que Pero Fermín Flores Chicos Pensad que cuando vosotros Veáis la Fórmula 1 Por ejemplo Cuando visteis la primera carrera De Fórmula 1 La recordáis Es una cosa muy especial Para nosotros La primera carrera De Fórmula 1 Que viste A ver ¿Cuál fue la vuestra, chicos? ¿Cuál fue vuestra Primera carrera de Fórmula 1 Que recordáis que la visteis? En plan serio En plan Me siento a ver La carrera de Fórmula 1 ¿Cuál fue? A ver Quiero leerlos en el chat Ni me acuerdo Hombre Algunas serás Siempre tienes Australia 2004 Buena carrera La primera de Telecinco Australia 20 El 2015 de Alonso Qué mal, Polo Empezaste mal Australia 2002 Cuidado Me gusta esa Mundial un poco Eh Pero buenas temporadas Japón 2004 Buena carrera Australia 2001 Saúl, tú eres de los míos Aunque yo es un poquito antes Recuerdo Hungría 2003 Hungría 2003 es muy especial Mi primera carrera, chicos En la Fórmula 1 Que vi Fue Gran Premio de España Del año 98 En directo Es decir Mi primera carrera fue Verla en directo In situ En el circuito Y fue en Mon Melo 98 Y fui siendo un niño ¿Vale? Claro Como yo fui a ver La primera carrera No sabía de Fórmula 1 Nada Pues todo fue magia Fue mucha magia Y yo quedé alucinado El coche que me flipó De esa carrera En persona Fue el amarillo Del Jordan Y sabía que Eh Yo llevaba El hermano Del mejor piloto Que era Michael Schumacher Que era Ralph Y un ex campeón Del mundo Que era Damon Hill Entonces dije Ese es mi equipo Encima me gustaba mucho El amarillo Me gusta Me encanta el amarillo Y por eso el canal Tiene amarillo Y tiene una avispa Chicos es por ese coche Porque es el primero Del que me enamoré ¿Sabéis? El primer coche De Fórmula 1 Que vi Y que me vuelve loco Ese coche Entonces yo vi la temporada 98 Que fue una de las Para mi De las mejores Porque Había mucha igualdad Entre Hakkinen Y Schumacher Aunque Schumacher Hubo carreras Que iba muy sobrado Pero otras Que Schumacher Ya le empezó A meter caña Es decir Empezaron los McLaren Muy fuertes Y a mitad de temporada Schumacher Como que le dio una vuelta ¿Sabéis? Le dio una vuelta Y comenzó a estar Más igualado Y fue muy bonita Esa temporada Con muchos accidentes Muchos piques Carreras locas Claro Yo vi Mon Melo Y después pasamos a Mónaco Y después pasamos A Canadá 98 Que es de las carreras Más locas Que yo he visto en la vida Si algún día Podéis ver una carrera Tranquilamente Poneros Canadá 98 A cada Tres vueltas Pasa algo Como un cambio de guión Un cambio de guión Un cambio de guión Todo el rato Brutal Brutal Entonces Hungría Pongo el 1 ¿no? El 1 o el 2 chicos ¿Qué pongo en Hungría? No sé que poner eh Estás Discord Vale ahora voy No sé que poner en Hungría chicos La largada de Spa Bueno luego Spa Claro Chicos ¿Sabéis que me pasó a mi en Spa? Yo en Spa Estaba en Benidorm Con mis padres Yo era muy pequeñito Un día os contaré Cómo vi esa carrera Tío Juanma Sígueme en YouTube Que te voy a enseñar A jugar al Formula 1 Te voy a enseñar A ir hasta sin ayudas Sígueme en YouTube Ya en breve Voy a empezar a subir los vídeos Vale Benidorm Benidorm Dos del mediodía Estábamos en la habitación Ponemos la salida Salen Vemos el accidente Me quedo loquísimo Chillando como un niño Chillando de la emoción De ver Ese accidente brutal Preocupado también a la vez Bandera roja Todos los pilotos Deberían volver a boxes Y cambiar su coche Y coger el muleto Porque entonces Había un coche de sustitución Pues Nos fuimos a comer Al bufé libre Típico bufé libre de Benidorm ¿Vale? Con mis padres Subimos del bufé libre de comer Super con prisa Bueno con prisa Pero aún estaban en bandera roja Imaginaros Yo siendo un niño Me acuerdo de ese día Como si fuera ahora Pero lo recuerdo un montón Y para mí esas cosas Es que no se olvidan Claro eso va contigo Por eso a mí me mola tanto El F1 La Fórmula 1 Todas las cosas que pasan Alrededor de la Fórmula 1 Pero porque Siendo un niño Lo vivía así ¿Sabéis? Entonces bueno Pues es eso Se te queda ahí ¿No? Y ya está Vamos allá Vamos con Mi amigo Zapata ¿Dónde está Zapata? Estás en Hispania ¿No? Imagino A ver ¿Dónde estás? No veo el servidor De Hispania ¿Yo? Zapata No te veo tío No sé dónde está El servidor de Hispania Tío No lo encuentro Tengo tantos Tengo ya casi 100 servidores Y no puedo Estar en todos Tengo que ir saliéndome De servidores Y entrando a otros No veo el de Hispania Aquí está Esto lo tengo muy abajo Voy a subir Voy a subirlo Para arriba Tengo el del Danilo Cerdo Está por aquí Con el culito Del cerdo Súper gracioso Zapata Zapata no está aquí Zapata está en otro sitio Zapata ¿Dónde estás tío? No te veo De verdad Por cierto Por cierto Muchas gracias Álvaro Los que estáis Siguiendo en el canal De Fotorazer GP De noticias de Fórmula 1 Y cosas de Fórmula 1 Que sepáis que Posiblemente mañana Empiece con una serie De vídeos Contando Anécdotas de la vida De Senna Y sobre todo Enfocadas desde el punto De vista de El último día La última noche De Ayrton Senna ¿Vale? Vais a flipar Os va a encantar Va a ser como una especie De Audiolibro ¿Vale? Así que Os va a gustar muchísimo Todo lo que pasó Por la mente de Senna En su última noche Ya veréis que guay Ya veréis que guay Os va a gustar De verdad Eh Zapata no sé dónde estás Tío Ahora mismo estoy Perdiendo tiempo aquí Porque no sé dónde estás Así que te voy a llamar Directamente Yo no te veo tío No sé dónde estás Como estés en mi server Me voy a cagar en todo Sí En mi server ¿Dónde vas a estar? Buenas Buenas Yo buscándote por los servers Y estabas aquí Donde siempre coño Ya pero me sabía que estarías en Hispania No sé por qué Vale ¿El 2 entonces? Yo voy con el 1 ¿El 1? Yo voy a ir también con el 1 Vale Salimos A rodar Si alguien quiere entrar Podéis invitarle Todavía podría entrar Por ejemplo Si Sicarios quiere entrar Invitar a Sicarios Por fin Alguien que esté dentro Que le invite Este fin de MotoGP También Va a molar mucho Devs El más barato de los dos El G29 Yo sé que ahora Dani Neiro Está mirando el directo Para ver las rayitas De los pedales ¿A qué sí Dani? O igual no Igual se ha ido A dormir al nene Pero es que ¿Sabéis qué pasa? Que es muy importante Que veáis Os fijéis En los pies Y en el gas Y en el freno Aquí en este circuito Es muy importante El equilibrio Que tengáis El 1 va muy bien Sí Es el 1 El bueno Lo único que el diferencial Voy a ponerlo en 54 La frenada ¿Cuánto lo tienes tú? Más o menos Sí 50 ¿No? De diferencial No Yo soy 55 55 Vale 55-50 Me dice Robben Vamos allá En cuál y sí A ver qué tal La vuelta rápida Chicos Invitad a Dani Lo rey Por fin Si podéis Se me han descontrolado Los cacos Tío Va Ya no tengo sanciones Chicos Ya puedo hacer Kualis Gracias Fernando Es que hoy Soy de aniversario Que hago 3 años De partner Vamos 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 Nuestra Jomeini Gracias chicos Vuelta limpia Sin problemas 17-4 ¿Qué has hecho tú? Láser Molicas Gracias ¿Cómo estoy Fernando Muy bien ¿Y tú? Ahora mismo Tercero En la quali Esto es una prueba Para Hispania Después A las 11 Es Hispania ¿Qué recomiendo ¿Qué recomiendo Después del G29 Keylor Te digo la verdad Lo que recomiendo Si vas a pasarte un G29 Te recomiendo ya Que pases algo Un poco más serio Y si Sobre todo si quieres darle Al Al Tema de Simracing Un poquito más serio Porque si pasas un G29 A otro volante Es porque le vas a dedicar tiempo Tiempo es a lo mejor Pues en una En una semana Dedicarle Yo que sé Más de 5 horas ¿Vale? Podríamos decir Por decir algo Entonces Si vas a hacerlo Y vas a buscar Otros juegos Que no sea solo Fórmula 1 Sino como por ejemplo Un Un Erasing O algo así Un Assetto Corsa Un R-Factor Pues entonces Te recomiendo Un volante Moza Que tiene bases Bastante baratas Y Mucho más Relación precio De calidad Mejor que Fanatec Porque Fanatec Están más caros Y además que tardan Mucho en llegar Porque está gente Quejándose mucho De que Han hecho un pedido Y tarda más de un mes O dos En Moza Lo tienes en un día Porque tienen aquí Tienen en España El esto El almacén Yo por mi link Ya lo tienes claro Que bueno No sé si lo sabes Pero tenemos un descuento Del 3% Y además te meto En un grupo De Telegram Para que Si tienes algún problema De configuración O lo que sea Puedas Puedas solucionarlo Por ejemplo Tejeriño Se ha pillado Moza Tony que lo tengas por aquí Está dentro del grupo Y te lo puedo decir Tony En el grupo Estamos solucionando Un montón de cosas No solo de los pedales De configuración Incluso otras cosas De dashboards Y cosas que estamos probando Así que bueno Que lo sepáis Que lo podéis también Tener por ahí Si alguien quiere Pidarse Moza Que me lo diga Y le meto en el grupo Gracias Anakin Y nada chicos Mira Tony Da fe Ya estoy por aquí No es por No es porque lo diga yo Es porque es así Además ese grupo Lo voy a mantener Para eso Para los que Estemos ahí Pues con todo el tema De Moza Tener todo siempre Actualizado Todo bien Invitar a sicarios A ver ¿Quién falta por invitar? Te invito a sicarios yo Vale Y a Tony también Falta A ver El que falta Que me lo digo ahora Que estoy en boxes Tony Tony ¿Te tengo agregado? Sí El último tío Es que digo No me suena haberle visto Para Playstation Exacto Ese es el problema De Moza Que no tiene base Para Playstation También os digo Si vais a pillaros E-Racing O Assetto Corsa Y tal O vais a jugar más serios No juguéis con Play También os lo digo No va de la mano Para mí El buscar la simulación O algún paso más Si queréis ir con Play Para mí no va de la mano Es mi opinión Para Play Es jugar a muchos juegos de coches Con volante y todo esto Pero no mejor buscando la simulación Sino más Divertirse Y ya está A Dani Neiro Le tardó dos semanas El Fanatec Pero eso ya hace tiempo Pero ahora mismo Están con mucho retraso También os digo Yo antes de comprarme un volante Me compraba un PC Si tengo Play Totalmente Es una de las cosas Que yo haría Gracias Joaquín Grande Buenas noches Hostia ¿Qué haces? Saúl Que vas todo loco ¡Eh! ¡Saúl! ¿Qué haces tío? Asesino Saúl ¿Eh? No que tengo reflejos Me ha cerrado Saúl ahí Manuel ¿Qué tal? Ha estado guapa la carrera de puerta ¿Eh? Ahora que Me ha acordado Qué final tío Casi le Le cojo Pero es que claro Ese neumático blando Ha aguantado mucho Es que él yo creo Lleva un reglaje predefinido Y yo iba con un reglaje Más bueno El problema es que También desgastaba más Bueno Jorge Si quieres que te inviten Avisa Jorge Bueno era de joderme la vuelta ¿no? ¿Te he dejado pasar? ¡Claro! Media hora más tarde ¿Me dices tío? Que si vas en gasolina floja ¿Qué dices? Coño porque lo he puesto ahora Ahora me la jodes tú a mí ¿no? No se la jodió a Rosemun Vamos allá ¿Qué tiempo tiene Robben? ¿La pole? No sé Hay que ir a hacer algo espectacular Meteoro Muchas gracias Grande tío Vaya liada Iba full eh Iba a tope tío Vale Estamos para probar ahora Ahora no es serio Grande meteoro Cinco mesazos con nosotros ya De meteoritos por aquí Johnny Tengo vídeos en YouTube Y pronto habrá más Así que Dale cañita ¿Por qué no te deja coger coche? Porque has entrado más tarde Y te dejará coger coche después Yo creo O si no Algo pasa No sé Andra amarilla Intentadlo con otro coche Tony A ver si es por eso Vale Damos vuelta Rojito dice Foto Yo te sigo desde hace mucho Y me ayudaste A aprender nuevas cosas Del Fórmula 1 Muchísimas gracias Rojito tío Qué grande Grande Rojito Sánchez Rojito Sánchez ¿No será por Pedro Sánchez? Ay no le he dado a esto tío Te hace mucho el chiste Hombre Normal Normal que te lo hagan Tony ha abandonado la partida Porque Lo que te ando Entra otra vez Tío Vamos Vamos Burro Burrísimo tío Te voy a esconder Enferenciar En 50 Lo tengo en 55 1,16,4 He hecho yo Madre mía Vale Voy a invitar gente A ver Invitamos a ¿Quién era el que me lo ha dicho? Castillo Algo así ¿No? ¿Era Castillo? Venga Gael Que vaya bien Castillo No estás conectado Fuera Castillo Maleante No está Castillo A Tony EWJBC ¿Te tengo agregado? Si no Imposible EWJBC Aquí estás Vale Sí Perdona foto ¿Cuál es la cámara que tienes el retrovisor arriba también? IVATAC Se puede poner el retrovisor En ajustes Creo que es opciones de vídeo No En personalizar cámara ¿Dónde es tío? Opciones de vídeo No me acuerdo No me acuerdo tío Dónde está Ajustes de vídeo No No sé Pero está en interfaz de pantalla o algo por aquí Creo que es Vale No sé dónde es Pero es que no recuerdo ahora Pero está por ahí Personalizar cámara creo que es Ahora no deja porque estamos en sesión Bueno Quedamos en Cuarta posición Fin de la clasificación Hola Paqueo ¿Qué tal? Bienvenido Visualizaciones ¿Qué dice Robben? Si no el corche no entra en curva por el peso Foto Este nivel de gráfico se puede conseguir en Play 5 Rollo que se nota hasta el césped en la rueda Yo creo que es porque tengo el El NVIDIA DLS activado Vale Robben Ok Ok Yo creo que En Play 5 igual sí Al máximo de gráficos No puede Zapata con foto Ayayay No hay invalididad en la última Nada Nada A ver qué te ha dicho Soy el piloto Nada, nada No he dicho nada Ah sí Correcto Oh sí Oh no Depende Robben Depende Le falta a la delantera Hola Style ¿Qué tal? A mí no me faltaba a la delantera Porque ¿Cómo no? Se me ha bugueado ¿Otra vez? Pero eso es problema tuyo entonces Que sí, que sí Pero que no sé qué coño hago Yo no sé qué hago Madre mía Se viene Pero En esta carrera viene bien No, claro Ahí tengo que parar el directo Espérate que no lo he parado El de YouTube Sigo con el Sigo con el otro Chicos Los de YouTube No Los de YouTube Voy a empezar directo en Hispania ¿Vale? Veniros a Twitch mientras Y luego volvemos a A YouTube ¿Vale? Gracias Hasta ahora